Gracias por ver el video 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 Gracias por ver si No diabetes de la base Gracias por ver el video Gracias por ver el video De hecho, la colocadora que tenemos ahora, allí, ella entró en historia siendo atacante. Hace tiempo ya, siendo atacante. Y cuando le dijeron a ella, lo primero que dijo cuando no habéis entrado allí, a mí lo que queráis, me lo colocaron. Lo dijo. Lo que queráis, me lo colocaron. ¿Y cómo le convences? Porque eso suele pasar, que tienes el típico que es buen atacante, que tiene eso. Yo no me puedo poner esa medallada. A mí me lo comentaron. A mí me lo comentaron. Me dijeron, mira, estamos pensando que esta niña puede tocar. Y digo, si le veis, la manera, carácter tiene. Esa niña la conocí desde Abelins. Y esa niña me llegó, yo estaba en Murcia, ella llega, su padre entró al concepto y coincidió que estaba en Murcia. Y viene y me dice, oye, voy a sacar el saldo, corrígeme. Y dice, ¿qué es? Y dice, ¿qué es? Y dice, te da un taco, lo saca. Y dice, si la niña, se te va a dar un examen, o sea, si la sé, digo. Y si esto no lo haces ni la sé. Y ahora digo, esta, no tiene algo, diferente. Tiene algo diferente. Ya está, es diferente. Primero porque se acerca a ti y te dice, con todo el trabajo, oye, crees en el saldo que me comien. Y yo normalmente doy miedo, o sea, yo por lo menos la fama que tengo, me hace con aquella y hacen así como, usted, este me va a comer. Y esa niña no tenía miedo de nada. Por eso digo, que esa niña, convencela yo en ese cuadro de meses. Al final, yo, yo esa medalla no me la tomo, porque yo no lo sé. Se le habló, se le comentó, la niña vio que hay, y ahora es, ahora la niña es masión. La niña no la saque de ella. Ataca bien, saca bien. Si la pones en el juego, bueno, tenemos a las tres colocadoras, y muchas veces, pues le digo, bueno, por darle volumen a los otros dos, pues a esta la saco, y le digo, usted deja defender, ponte a atacar, bueno, bueno, lo que quieras, lo que quieras te hace. Y te digo, oye, tú le ves que lo haces todo bien. Claro, esa niña se paurea. Pues esa niña, es la que va a preparar este puesto. Va bien, ¿viste? Porque está claro que son especiales. Sin video, también. Por eso lo he hablado de esta manera de especializar. Por según que puestos, no hay que especializar, pero sí que hay que dar un volumenista para decir, porque detectamos algo. Detectamos algo. Bueno, en España, en Uruguay lo que tenemos es que somos un país pequeño, donde en la altura, si nos comparamos con el nivel internacional, no tenemos nada. Pero aparte, no hay un problema. ¿Dónde está la líder de España? ¿Cuántas? Porque debería haber. ¿Cuántas licencias puede haber en España? Pues la mitad tendría que ser liberosa. ¿Puedes elegir entre la mitad de licencias de España? o sea que estamos llegando tarde a todo esto y se para a nivel internacional, cuando llegas a la unidad a la selección absoluta, todo eso lo pagas yo creo que también es un poco porque los chavales de ahora vienen con esa obsesión de que el bolígol es pegar, bolígol es pegar, es que no he pegado, no he pegado, no he pegado pero yo creo que por eso los chavales de ahora no quieren ser liberos, ellos quieren pegar, quieren secar está claro que a un chaval que empieza en el gole y tú le puedes decir mira tú eres libero porque yo te veo algo ahí ya, pero a ver, yo tengo aquí ya, porque yo tengo aquí esto más regrío que... o sea que me he pedido ya, ¿entiendes? claro, tú a ese niño lo tienes que impedir llevando a la planta de lo que tú quieras, pero a ese niño ha dejado que ataque, a ese niño le juegue y que se dé cuenta a él en un momento que diga, que entérate, que esto ya está muy alto, y ya lo pongo a este niño pero yo ya le he dado, mira, ¿viste? yo te he visto esta puerta, por aquí pues no tienes salida, por aquí puedes seguir y encauzar tú esto que te gusta que es el gole y puedes encauzarlo, ¿entiendes? claro, si lo que sea así, le quitan lo mejor que hay a él, claro, porque lo mejor que hay en el gole es la caja, es lo más bonito exacto, hay que llegar al otro, yo creo que es lo más divertido, vamos, yo cuando empecé a jugar al gole, yo no tenía ni entrenador, ¿eh? nosotros en un colegio, en un pueblo, no teníamos, o sea, mi primera vez eran dos árboles y una cuerda y no estamos hablando de los años, o sea, estamos hablando de los años, pues, 80 años, ¿eh? y de ahí salió un grupo de jugadores nuestro entrenamiento era para jugar, que tuve la suerte de que me cascan, o sea, me meten en un programa hecho de tecnificación y me dicen, venga, por ahí vas ahí, que te piden, y yo soy muy madre, dos mil y ve ahí, ahí, si yo le daba la catedral, ¿sí? tú ve, que el volanturo igual estás entonces yo aprovechaba las concentraciones que hacían, periódicas estas, que hacían la Semana Santa, Navidad llegaba allí, hostia, pues, nos han enseñado a hacer esto, venga, vamos al pueblo y vamos a hacer esto y eso era nuestro entrenamiento eso era nuestro entrenamiento los primeros tiempos los primeros tiempos, por los primeros tiempos, porque yo llegué ahí, oye, que hay gente que va al centro hay un colocador que tiene un malo rápido y que viene uno y ataca muy rápido yo no sabía ni qué era el tiempo colocador, ponte ahí no, más rápido, no, no, más, entra rápido, entra rápido y al final atacamos el primer tiempo un pueblo de mil habitantes, o sea, que creemos que es cierto, esto no es ningún invento mío eso es cierto pero que se aprende, se aprende haciendo todo eso, o sea, claro, se aprende lo único que es, tenemos que saber manejar lo de nosotros, de entrada pues, tenemos que saber manejar llevar a los niños al terreno que nosotros queremos convencerles obligales no, pero sí convencerles de que pueden hacer esas cosas otro de los y esto es importante también esto sí, yo sobre lo que existo mucho el saber orientar yo por lo menos no sé, no sé cómo enfocar los otros trabajos como en las colocadoras pero yo sí que es verdad que sí que las orienta a 4 pero yo ahí, estoy en mi obsesión o sea, yo tengo que salir el pivote y ahí y siempre están orientados a 4 y a partir de ahí, pues a mí no me gusta que van a bañar a 2 que salgan de la red, cuando salgan de la red que se orienten hacia 2 yo creo que al final si asesinamos de 3 jovencitos pues al final eso no va a facilitar mucho el trabajo porque claro, cuando avances cuando vayas subiendo una colocadora que va a intentar la vea está mal, vamos a ver cómo esto es fácil y esto cuesta mucho yo no sé vosotros cuesta mucho porque una jugadora que sí si se acaba de estar así eso cuesta mucho no sé si vosotros tenéis otra sensación pero creo que es fácil esperar la pelota que las niñas estén esperando y aquí también hay una cosa en la que yo me fijo mucho que es que las colocadoras al final las enseñamos tanto a esperar que están muy rígidas están demasiado rígidas no es estar así porque esto al final es demasiado no sé, demasiado rovoco y yo creo que la jugadora entonces tienen que estar esperando pero al final que orienten sobre la reflexión sobre el de donde depende de la vea la red la red aquí es esta porque así tengo toda la visión del campo ¿vale? tengo toda la visión del campo aquí ya os podemos hablar de lo que sea aquí, 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 aquí eso ya a gusto no conozco no conozco mucho colocadores o sea, no conozco tres iguales hay unos que tocan arriba y dicen, hostia, que se toca muy arriba y, cuál es el problema si tiene fuerza cuál es el problema es más alto, más rápido, ¿vale? tanto no es más no es total distante entonces sobre gustos colores yo he visto una de las mejores colocadoras que ha vivido en la historia que era Fofao yo sabía era un crack era un crack pero lo tal y eso había un perro 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 y estábamos hablando de Fofao o sea, no lo vamos a ver cualquier claro, ¿quién le discute que es el propio estama? técnicamente no es correcto no es posible pero no se va correcto pero al final desarrollado ese forro y esa chica o sea, chica tiene ya cuarenta y tantos años desde uno decía así y la pelota iba perfecta ni pestañera o sea, no le veías que hiciera fuerza ni... no, no, no y así, ¡pum! la pelota salía y se clavaba en la varilla y le decía y así igual sí que le decíamos eso ¿entiendes? o sea que ahí ya es lo que hablamos la jugadora final tiene que desarrollar también cada jugadora desarrolla y en algunas cosas nosotros le podemos le podemos incidir e intentar corregirlo pero hay otras que la jugadora no va a desarrollar y al final tenemos que dejarla también un poquito de libertad en ese perro ¿vale? bueno nosotros tenemos que ser pesados en que sea lo perfecto no es una cosa hay dos ahora te atras si aquí por ejemplo con el analítico usted ah es que aquí no aquí está donde me dé la gana yo ah no abajo arriba no no por eso acabo de decir tenemos que ser pesados en lo que nosotros entendemos y creemos en el gol al final la jugadora desarrollará mira yo lo pongo con el saque yo lo pongo con el saque yo lo pongo yo lo pongo yo qué sé el equipo de 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 campo de de no sé dónde todas sacan floating a una mano el equipo de cada lado todas sacan floating a dos manos una pesa al suelo y al final creo que ah cada uno tiene un mejor saque tiene que dominarlos todos en ese sentido si o sea o sea trabajo en el equipo no 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 solo aquí solo aquí a mí no me sirve solo aquí porque lo que hay mamá no digo solo aquí después cuando cuando te pase esto cuando te pase esto pero qué cero recursos pero pero capacidades para jugar al final al final es como antes con la mano sí sí a mí que lo haga hostia qué foto más bonita pero dónde ha ido el balón se ha ido agarrada sí pues está buscando pues está buscando el rendimiento sí está buscando el rendimiento entonces pero no saben que que a teoría estamos en la que el rendimiento es importante que es cierto que no 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 es lo que tú quieres no porque porque yo tenía que ir allí lo que es mejor para mí y ese es bueno sí ahora yo que voy a enseñar ese voy a enseñar voy a enseñar ahora pasamos ahora pasamos la etapa del rendimiento hablamos lo mismo pero me refiero que al final tenemos que ser flexibles sí sí porque hay David que lo hace perfecto así en cambio aunque lo haga bien nunca tiro el balón en el mismo sitio a lo mejor tú vas a a desarrollar otros recursos que te van a ayudar a que ese balón vaya bien eso es lo que tú vas a conseguir por eso digo no matemos a ese jugador a que desarrolle esos recursos no lo hacemos no le digamos tú ya no vales para el gol a veces somos muy cuadrados y no no es que solo así así vale pues este ya no vale ya no sirve para jugar efectivamente este ya no vale para el gol no es así o sea sí que vale para el gol sí 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 si vale porque tenemos que dejar margen a eso no por eso yo que digo muchas veces el analítico a todo el mundo no es que yo así sí solo así pero es que a lo mejor este y a lo mejor puede ser por una cara física y todo ¿verdad? no le sirve esto es decir yo estoy de acuerdo con eso pues te digo si somos un poquito flexibles si sabemos manejar bien esas situaciones yo entiendo que tú tienes que tener un modelo que te gusta ver una foto yo quiero esta foto yo lo pongo con Decheco aquí yo quiero las manos así Decheco toca así y la tira en general no y así 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 lo matan y así 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 usted debe dejar un poco también esa libertad para que a cuadro también desarrolle tú le das conocimientos tú le dices mira tú le enseñas le muestras le dices pero fija cuadro desarrollo también en función de subirlinencias o sea yo no podía enseñar a defender si a mi me viera defender bien pero como contrario a lo que tú nos dices si a mi me viera Pero claro, yo al final tuve que pintar, tuve que arrastrarme y al final yo defendía al palo. Que defendía, pero defendía. Pues de manera, eso, de manera que no era... De una manera que era anustrosa. Que tú te la voy así, eso así, no se puede defender. Tenía que defender así, porque si no, no tocaba a favor. No, no, no. Ya seguimos ahora mismo. Dime. ¿Colocación en salto? Sí, ¿no? O depende. No, salto. Para mí salto. ¿Ya desde base? Es decir... Todo lleva una progresión. No mandemos a una niña porque no sabe saltar. Claro, ya no vale para que lo haga. Ya no sirve para que lo haga, porque no lo colocas en salto. Si, si desarrollamos los mecanismos y vamos a una progresión adecuada, esa niña final va a colocar en salto. Pero yo creo que hay que saltar. Se acelera todo. Todo va a pasar. Como yo, a la mía, a las rodillas. Salta, 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 salta de la red, salta. Salta, pierde, salta. El problema es ese que llega tarde, no tiene capacidad de apagar, llega tarde y en ese salto pues se pierde. Después se recorriña con la pelota, pues todo eso. Todo eso tiene arreglo, porque todo eso son repeticiones, repeticiones, repeticiones. Y al final que la mía no va a asimilar, creo que hay que saltar. A mi, por lo menos, si me gusta. Y luego, pues bueno, la situación del juego también te lo va a hacer. Te lo va a determinar, ¿no? Por ejemplo, en los que no hay que saltar, no hay que saltar. Porque no te lo permite. Un balón está lejos de este interior de hacer un salto. Un balón se va a 6 metros, ¿para qué vas a saltar? O sea, hay lo que me interesa es ayudarte ahí con la pierna ahí que con la pelota. No vas a olvidar saltar siempre. Pero yo, si tengo que hacer eso, todo eso, salto. Me gusta cuando el colgador está mal. Creo que tiene mejor sensación con la pelota. Cuando lo asimila bien, el contacto con la pelota es más, no sé, entra mejor. A mi, por lo menos, me gusta más. Es como más ha fugido todo, más que el del suelo. Es como muy forzado. Como que tienes que empujar. Y a mi en el salto no tengo esa perfección. Entonces yo, si tengo que elegir, salto. Y ahí, oye, todo eso con progresión, ¿vale? Lo decías aquí, ¿no? Lo que sí es importante es que desarrollemos habilidades. Yo voy a hacer Roberto, que le preguntan a un colocador, ¿cómo entrenas al colocador? Al colocador, ¿cómo entrenas? Coge un balón y empieza a hacer así. Pi, 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 pi. Y claro, que todo el mundo y si no. Y eso es el tema de un colocador. Tan mal. Que se pase todo, todo con una mano. Que sea capaz de dominar la pelota con una mano. Con una mano. Porque si dormías por una, con dos es fácil. Estoy en el colocador y te toca. Uno más, por uno. Y al final, al final, con dos, está chupado. Son cosas que te hacen pensar, ¿no? Estas ruman en el colocador. Ah, tocando así, ¿eh? Pero ni siquiera decía, no, no, estoy así, para abajo. No, no. Hacia arriba y así. Y así. Y así. Y así. Y así. Y así. Mira que antes de la mitad macho. Para una niña, le das un baúl y si quieres, le das un baúl. O sea, también eso pasa genial. Y al final, pues tiene esa sensibilidad en las manos y los dedos. Que son importantes para un poco. La tenemos que relacionar con el sistema de empaque. ¿Vale? Ya cuando tenemos esa progresión técnica y ya empezamos a darle a esa cuadra, a ese bagaje. Lo que es importante, y ya se empieza a relacionar con sus atacantes. ¿Vale? Porque al final, todo lo da, sí, 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 pero se tiene que relacionar. ¿Vale? Porque eso al final creo que te va a hacer. Que sea. Entonces, claro, esa colocadora final, pues eso tiene que conocer también. O sea, no todo el mundo es igual. Y hay jugadoras que necesitan una velocidad. Hay jugadoras que necesitan una trayectoria. Y todo eso la colocadora tiene que manejar. Bien. No es, yo coloco esto y tú haces esto. Porque los tiempos son diferentes. Cuanto antes asimil eso a la jugadora, la colocadora mejor. Nosotros allí, eso ya tenemos. Estamos intentando jugar rápido. O sea, por lo menos esa es nuestra... Esta mañana va rápido. Este baby, ¿no? No. Esta mañana estaba... Esta mañana estaba... Sí. Pero baby, ¿no? Sí. ¿Qué acaso tenemos? Y ahí es verdad que estamos intentando jugar rápido. Porque ya no lo permite. El año pasado yo, por ejemplo, con este mismo grupo, pues era otro tipo de balón. Jugamos alto, un poquito más alto, más tranquilo. Y este año, por lo menos que estamos acelerando. Mala pelota. Porque creo que es la progresión buena. Creo que además este año no lo permitiría también. Pero tenemos alguna jugadora que no se adapta a ese sistema. No se adapta a esa trayectoria, a esa velocidad. Pero eso no es una jugadora. Pero eso no es una jugadora. Es una jugadora. Es una jugadora. ¿Qué hacemos? La matamos. Decimos, no pues cual. Porque supongo que no lo jugas a esto. Bueno, ustedes tienen que quedar aquí. Entonces, lo que intentamos es, venga, pues vamos a ir adaptando. Está claro que tú al final tienes que jugar a esto. Porque si no vas a entrar en este esquema. Pero te vamos a dar tiempo para que tú te vayas adaptando. Y esto cada vez se va a hacer más rápido. Entonces, tú vete asimilando que esto cada vez se hace más rápido. Pero ahora te damos tiempo para que tú le tomes tu tiempo. Para dar tu paso. Para que tú actúe a tiras. Que te dé tiempo a abrirte. Claro, porque cuando le juegas rápido. Cuando la verdad llega, esta todavía te tiran tu brazo atrás. Todavía le dan un paso. Esa niña no te juega. Pero si no es más rápido el tío. Tiene brazo. Y tiene que ataca. Con otro tiempo. Pues es una folgada. Cuanto antes se reafilen con esa idea. Pues mejor. Porque te va a facilitar mucho después. El trabajo. ¿Vale? Trabajarlas con la calidad de reflexión. Con esa calidad. Con esos números. O sea, con ese doble positivo. Con ese negativo. La violana colocadora. Es la que arregla la situación. No la desarregla. Tiene que arreglarla. Mi discusión ayer con la colocadora. En el partido fue. Refección a uno. La receptora recibe. Se tiene que arreglarla. Estamos viendo también. En la receptora. Ya ves. Ya ves. La receptora. Se medio cae. Sube la pelota. La pelota se queda en tres metros. ¿Vale? ¿Qué hace? En tres metros, pero no se cuida el campo. ¿Qué hace la colocadora? desde ahí sale corriendo, le da y la manda, la quiere mandar a 4, pero se queda 3-4, no llega a 4. Yo le digo, ¿qué haces? Y cada día me dice, él me dice, jugar en 4. ¿Y por qué? Eso, en un partido, y jugando, o sea que el jugador de equipo lo va a sacar, pero ¿por qué? Porque tú me dices que si, claro, ella está recibiendo, porque busque la opción de... Tú tienes que arreglar esto, o sea, arreglarlo, y arreglarlo como es, si yo tengo que salir aquí, yo tomo el balón aquí y te la dejo a ti, y tú me has recibido así, yo te dejo el balón aquí, y tú me lo haces en el campo. De esta manera, lo que tú has conseguido es que el error, te lo supo a ti, no a la receptora, te lo supo a ti, porque el error estoy, porque le haces algo que no se ha robado, o sea, tú arreglas la situación, y arreglas las situaciones, toma, tú me has recibido aquí, pues toma tu balón. Resuelvelo. Resuelvelo. Que luego yo le digo que lo que has intentado hacer arreglarlo está mal. No, yo no le digo que está mal. Si la hubiese puesto perfecta, le hubiese dicho, ole, lo voy a hacer. Bien, porque es una colocadora que se atreve a hacer eso. Ahora, ¿lo has arreglado? No, pues se arregló. Porque al final el error te lo lleva todo. ¿Por qué le pone un balón complicado? Porque algo es fácil. Deja aquí, inspecciona y ya por ahí. Por eso le digo que todo esto tenemos que saber. Nosotros el año pasado, por ejemplo, el año pasado, nuestro objetivo era colocar un balón alto, cada vez que la pelota salía de 3 metros. Cada vez que la pelota salía de 3 metros, vamos a ver. Ya, cada vez que salía de 3 metros, vamos a ver. Estamos hablando de 3, 3 metros y metros, 4 metros, pero desde ahí, nosotros estamos hablando de 3 metros. ¿Por qué? Porque queremos conseguir... Nosotros queríamos que la reflexión se convirtiera en un problema. ¿Qué lo ves? Ya tengo que decir que es un problema. Si encima obligamos a que esas reflexiones que se quedan en el centro del campo, las tenemos que jugar antes, pues ya se convirtió en un problema. Porque la colocadora está preparada para eso. Y las atacantes también. Entonces, nosotros vamos tranquilitas, todo lo que sale de aquí, balón alto. Y jugamos otra cosa. ¿Vamos a balón alto? ¿Cuándo? Con otra idea del juego. Cada vez que la pelota vaya más de cara a B, aceleramos un poquito el juego. Y así ya van entiendonos. Y a partir de este año ya salimos. Y si queremos que la jugada libre, pues que sí que no se pueda. Tiene puachillo que se pueda. Pero por eso digo que al final son cosas que, bueno, nos las tenemos que plantear. O sea, nos las tenemos que plantear nosotros para impulsarse a las leñas. Y que ya al final lo vayan asimilando, como tal. Como tal, ¿no? Yo creo que, bueno, si lo sabemos enfocar, si lo sabemos enfocar bien, pues... Al final, con el tiempo, lo agradecemos. Lo agradecemos. Yo decía antes, lo de probar adelante y probar adelante, pues yo todavía, por eso, le doy vuestras. La formación táctica, creo que tiene que ser así. Creo que al principio no tenemos que complicarlo. ¿Quién me ha comentado? ¿No? ¿Quién me ha comentado? ¿No? ¿Cuándo? Es que eso es un condicionante muy grande. Si hay gente ya que está jugando el primer tiempo, ya estamos condicionando el equipo. Ya, colocadores. O sea, estamos condicionando todo. El sistema de rendición, todo. Porque seguramente no va a faltar un jugador que no va a atacar nada. O que va a atacar uno de veinte. De veinte posibilidades de ataque, va a atacar más. Porque ya estamos en los primeros tiempos. Y yo creo que esto se tiene que dar un paso. Yo creo que al principio es... Alredo. Alón alto. Cuarto. A dos. No me acostumbro a la trayectoria de la profesional. ¿Eh? Claro, y al primer tiempo, el chico no se acostumbra a la trayectoria alta de la pelota. No. 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 Es que hay que empezar así. No. Tú eres de esa idea también. Yo, es que creo que... Empezar ya con lo que tengo que hacer desde el balón de rápido... Para mí creo que es acelerar. No sé si. Nos estamos adelantando. Nos estamos quemando de tapas. ¿Eh? Y la seguridad no te van muy bien. Cualquier jugador tiene que saber atacar un balón. Sí o sí. Cualquier jugador, ¿eh? Tentores incluidos. Cualquier. Cuando vas a hacer balón. Esas que solo dicen que son centrales. Esas tienen que saber en la total. Y hay tiempo que trabajar sobre eso. ¿La siguiente? Pues ya sí. Ahí hay que pensar en que la siguiente etapa sería meter los primeros tiempos. Porque si queremos ir acelerando el juego, el primer tiempo es fundamental. Todo el eje del sistema de ataque se basa en el central. Cuando hacemos balón. O sea, todo gira en torno al central. El central es el valor más importante, más importante en un sistema de ataque. Para generar el sistema de ataque. Para generar ese sistema de ataque. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Esto es un tema. Por eso, bueno, si estuvierais a los rivales, el central realmente está muy estudiando los movimientos del central. ¿Qué hace el central en esta situación? 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 ¿Qué hace el central cuando el central entra? ¿Cuándo? Esto es todo bueno. Y no concentramos ataque en un balón. Pero bueno. Pero en torno a él, va todo. Entonces, los primeros tiempos tienen que entrar. Pero yo digo, eso tiene que ser. Yo creo que primero hay que consolidar la prota alta y después un imeaje que va a ser mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Utilización de los segundos tiempos. O sea, que luego ya va asociado. Ahí ya es cuando empezamos a bajar esa trayectoria, ya la empezamos a acelerar un poquito más. Siempre y cuando el central esté. Yo he visto combinaciones. Bueno, combinaciones. Juegos de querer hacer algo y el central y el central. Eso no es el sentido. O sea, eso no es el sentido. Lo que veo en categorías inferiores. Si queremos hacer algo, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. El centralario es menos, jugar una serie al centro y meter una pala. ¿Vale? Venga. Y el de repente hay un balón que se queda al medio. Claro, el central dice que está en mía y la pala dice que está en mía. Y van las dos y se meten una hostia y la pelota. ¿Vale? A ver de quién es. Porque el central dice que la que lo trae se ha equivocado. Se va para atrás y la que viene a la pala va a atacar. Pues, no sé. Buscaría una utilidad central. Buscaría algo. Para que por lo menos, si quieres jugar la pala, buscáis un pasillo de pala. O sea, hay que darle criterio a las cosas. Todo lo que digamos. Pero si lo explicas mil veces de central, no lo entiendes. Yo tenía un punto que saldaba mucho. Se me subía el caballito del central. Acababa el caballito, sí. Pero el central me lo entendía. El central me tenía frente pico años y llevaba tres segundos cuando volví. Muy lento. O sea, que no entraba... No entraba. No lo entendí. Tenía otro que me hacía genial. Pero a él le contaba mucho. Se lo tenía que recordar no mucho cuando lo recordaba. Así que lo tenía que estar encima de él. Si no, serio. Sí. Y a mí ya se lo hace. ¿Qué haces tú? No se puede. Lo primero que le digo, así. Tal vez fue aquí. Tal vez como yo soy así que a veces tengo ese pronto. Pero ya. Por lo menos no molestes. Claro que le diría. ¿Cómo? ¿Que no molestes? Si tú no vas a hacer lo que yo le diga. No, pues. Porque hay otros jugadores que quieren hacer esto. Y claro, tú estás en medio. No molestamos. Entonces, si quieres implicar, tienes todo. Tienes que hacerle a la pelota. Y luego está pues el que tú. Pues le busques si es el central. Con esa edad. Se le perdona, pero ya ha llegado. Te lo he contado hoy la comida. Lo que pasó con Ana Ibi. Se le preguntaba a Xavi. Claro, Ana Ibi. El menor de esta nueva luna había campeón olímpica. O sea, que era el mundo de no sé qué. No sé cuán. Entonces esa niña, esa chica viene. Y venga, de menos tiempo ojalá. Yo es que siempre el tiempo que tú tienes, no lo veo. O sea, yo no lo veo. Claro, la tía me mira. Y tú, ¿qué quieres hacer ahora? O sea, ¿qué te crees que vas a conseguir de mí? Ya estamos hablando de Ana Ibi ya. 30 y ya. Y dice. Elástico, esto corrió mucho. Claro, ¿qué quieres conseguir tú? Ahora que yo entre rápido. Claro. Ella lo intentaba, eh. Porque es cierto que lo intentó. Pero no atacaba un malo. No atacaba un malo. No sabía coordinar esa pelota. La corredora tampoco sabía echar esa pelota. Me está molando de Ana Ibi. Campeona o límica. ¿Qué hago? ¿La cambio? ¿La siento rematillado? Digo que sí que yo esto lo necesito. Entonces ella me dice. Me plantea. Me dice. Ah, profesor. Profesor. ¿Usted qué quiere? Digo. Yo creo que entrara al final. Bueno, yo no sé qué. Yo. Este equipo. Vale. ¿Nos podemos adaptar a este juego? Digo. Venga, sí, claro. Nos podemos adaptar. Pero tienes que entender que vas a jugar contra dos. Lo queremos. Siempre. O fe. Porque ya acabaste el juego. Esto es así. Nadie es tonto ya. Venga. Y ella me dice. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando bloqueo. Que no pasas. Que no paso. Echame la pelota. Y yo te voy a demostrar que vamos. Todos. Tres o seis. Los que me pongan. Tres o seis. O sea. Yo se lo sabía. Porque yo se lo seo. Porque yo se lo seo. El brazo, que eso era... Se le mete a la pelota que era a gusto. Pero claro, tu concepto es otro. Yo tengo una colocadora, que es una telecogeal, muy bien, rápida. Claro, Freud se movía loca, es decir, ¿qué hago? Le echas en el centro. Le echas en el centro, así. Si es lo que quiere. Elegía a quien le quería pegar. Elegía, hasta el medio elegía, ahora le pego la de cinco porque tengo bronca. Yo te salía chillando. O sea, tres y seis. Estaba en la mano y salía chillando y me miraba. ¿Te vale? ¿Te vale, tío? Tienes que cambiar la idea. Dice, bueno, pues jugamos rápido en las puntas y dejamos ahí. Y las puntas preparadas para correr. Le da la punta estar así que lo que va para allá es su primer tiempo. Y el segundo tiempo lo juega en el centro. Y así lo otro equipo se tiene que adaptar al resto. Claro, lo mismo sabía, pegados como, ahí está. Y el resto, ya veremos. Pero ahí estamos, por dios, estamos cuadricamente. Por dios, a la ayuda de todo el bloqueado, te matan. O sea, ¿qué te matan? Te matan, pero te matan en tres metros. Entonces, por eso te digo que al final, pues te niegas a eso. Ahora estás a los jugadores que tienes. Y tienes que buscarle ese hueco donde el jugador te pueda servir. Digo, sí, pero hay. Pero te viene atacando un pie, ¿eh? Sí, sí. Pero por eso, al final, por detrás, ella se buscó su agua cómoda y dijo, sí, pues mira, esto al final, por detrás, salto y le meto la pelota. Y se tienen que venir dos para acá, sí o sí. Porque si se viene una. Claro. Eso te facilita a muchos jugadores. Porque todo vuelve más para adelante y ya va un poquito. Por eso, si tú al final eres así, pues Ana Ibi, es un enfrentamiento con Ana Ibi. Tú Ana Ibi no te juega a ese nivel, no te juega porque no se ve Uri y el equipador pierde. O sea, por acá, pierde. Y luego tienes un atacante tan fuerte que no juega. Que no está jugando. Entonces, al final de eso, pues la flexibilidad de la que estamos, ¿no? Y luego ya, pues esa etapa táctica no ya, donde ya si el colocador está formado, de poquito a poco los hemos ido, pues esa etapa última ya de jugar ya, tácticamente. Jugar contra bloqueo. Yo ahora mismo estoy en este proceso. Con la de allí estamos en este proceso. Con dos. Con una no. Con una estamos en esta. En esta. Esto ya está pasando. Y me quedan dos años, dos años, para llegar a este. Que llegaremos el año, porque el año que viene será pa, y el tercero llegaremos a este. Esto, ni la señal. Esto es tan fácil. Esto, aquí he escrito, es así, es fácil. Aquí he puesto. Ni la señal. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Chocará. Jugar contra bloqueo. Eh... Mantela vista. Y es que saben que ese es el problema. No lo saben. No saben. No. Es porque ya están preocupadas de lo que ya tienen que hacer. De su juego, de su... Y de repente. tenemos un contraataque ¿por qué juegas aquí? ya, pero es que pero mira, ha salido a la perda ya, ha robado a la perda pero es que hemos perdido puntos porque tú no sabes lo que tienes ahí que ha perdido tres puntos no, no, no eso se convierte en los cuatro eso se convierte en los cuatro eso que te saluda de se convierte en los cuatro porque eso se volvió a cambiar lo que parece nada es un problema y lo va viendo poco a poco a lo que parece nada luego se convierte en un problema simplemente porque no, no hemos visto yo ahora no me acuerdo qué equipo era me hacía mucha gracia porque tenían una solución táctica buenísima que era el atacante ¿no? decía, lo tengo yo sí, y esto yo lo he visto está aquí en cuatro en cuatro el bajito está en cuatro o sea, dudaban a su colocador realmente eso se tiene que disparar en que jugar pero lo chillaban a... lo tengo yo en la clase lo tengo yo en que juegas eso lo tiene claro la duda de lo que no pasa un colocador es hecha primero por el atacante el atacante lo pide no, no estamos hablando selección olímpica sí, no te digo los jugadores decían lo tengo yo esa es la frase lo tengo yo lo que estaba diciendo por donde tenía que dar el balón iba a dar y entonces cuando te hacían esto de la jugarreta de esconderte al colocador le decían mirá donde va el puesto es una buena solución ¿no? si el opuesto se va a 6 y el pelicado se va a 6 bueno, lo que fue seguido al opuesto porque el colocador a veces eso que te engañan hay que agarrar a la camiseta y me muevo y me muevo y me muevo Francia siempre es un equipo muy rico en todas esas cosas muchas parientes que es garántico pero vamos bien tiene la llave muy larga la verdad es que yo vengo una vez campeón de Europa donde Francia queda Francia jugó a final y usted dice esto es un equipo un equipo de verdad que muy normal ese nivel muy normal está hablando masculino muy normal pero aquellas cosas primero la suerte ¿qué suerte tiene? ese no suerte apoyar todo todo jugar es lo mismo que juega a darle el jugador todo y el equipo está mantigado ¡pum! eso es trabajo y creer en lo que están y luego a veces el colgado se va a caer y el tío lo ha puesto a 5 ¿seguía lo ha puesto? jajajaj el colgado se iba a 5 ¿por qué? porque si reconstruía tenía más salida ¿tiene salida? y la gente y la gente es muy natural y el tío y dice ¿pero es que eso? pues eso es una mamá te defiende hace así si yo tengo aquí un toque por aquí uno que va a estar en el mismo tiempo un malo nada que no pero eso es lo que yo te digo pero el colgado a veces se te hace también adaptar por así pero el colgado a veces te hace esas cosas de irme bueno pero el opuesto no el opuesto va a donde tiene que ir entonces tú adaptas ¿no? para eso tienes que preparar todos no, hace esto hijo, te va a hacer así ¿yo? yo, así, así yo ¿ya se va a terminar a punto? ¿ya se va a terminar a punto? ¿ya se va a terminar a punto? ¿no? 5 nosotros la gente estamos haciendo el propio tripte ¿vale? tanto en 4 como en 2 y no es posible la primera salida la tenemos siempre porque si se ataca en 4 no se lo sabe en 4 o si se ataca en 4 no se lo sabe en 4 lo tenemos así y yo tengo la base y lo hacemos entonces claro las niñas lloradas no tienen nada claro cada vez que hay un bloqueo triple el jugador de 6 se va a hacer y lo tiene así y lo hace muy natural que te sale no te sale eso ya no lo sé no lo sé a veces que sí a veces que no no lo sé tengo claro que se va a dar triple que ya está bien que ya un equipo juvenil en un partido te haga 8 bloqueos triples está bien eso que lo tienen el concepto lo tienen porque no es fácil hacer un bloqueo triple no digo que no sea fácil si lo trabajas a final sí que es fácil porque la calidad de refugio te lo permite ¿vale? te lo permite pero que eso tiene 5 planos no lo van a hacer nunca ¡Vete al triple! y eso es o sea si yo nunca he hecho un bloqueo triple lo que va a conseguir que se choquen que se caigan que se caigan que se deseen y que cuando vayas a saltar no haya ninguna porque el 3 está por el suelo y la 3 está por el suelo y la 3 está por el suelo porque tú no has hecho lo que yo tengo para hacer esto para probar eso ¿vale? entonces y lo tenemos es el concepto que tú vas soltando lo que vas a decir venga en esta situación esto en esta situación esto en esta situación esto vamos a hacer esto poquito a poco poquito a poco poquito a poco y en la final el equipo juega pues si te divoga te divoga pero tú tienes que reforzar lo que tú trabajas reforzarlo te ha salido malo no lo dudes eso está bien hecho porque es lo que queremos tratar ¿lo ves? la pelota se chocaron dos el triple para el triple la jugadora de 4 sale corriendo porque le dio tiempo a salir por 4 me da tiempo la de 5 se va por la pelota y claro choque porque las dos quieren atacar entonces el problema imagina tú que has hecho ya yo he ido al triple entonces ya gracias vale ya está ya está y así la palabra de 5 sale ese camino lo tiene y X es el que tiene que hacer no puede cambiar la pelota pero puede ser que esa seguridad la ha pasado a la forma la prepara y la forza y para eso la colocada pues eso imagínate tiene que ser porque la colocada es eso de aquí ella sabe que el bloqueo triple es 5 bueno el bloqueo triple es 1 pero esto es sobre aquí y tiene que saberlo porque tú lo has preparado para eso vale esto ya bueno un poco de pasado lo que hemos hecho eso es lo que hemos dicho en todas con toda la en todas las reflexiones ¿vale? enseñar a colocar en todas las reflexiones que sean posibles la del dolor y negativo evidentemente no es la cara las que sean puntos pues son puntos pero en todo lo demás tenemos que tener siempre una posible solución y es arreglar el balón o sea en todo ¿que nos gustaría jugar solo con esto? pues seguramente pero con esto no vamos a conseguir yo mi equipo ánimo en percepción el equipo que soy ánimo en percepción estamos en un 50% ¿positivo o doble positivo? sumado 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 no es tan unido que la rica no es tan unido se la rica y otra vez no es adaptar eso al juego venga no se lo tomo en un 50% por lo que hablamos también eso está así eso es nuestra estabilidad o sea nosotros el 50% si bajamos de 50% perdemos si lo subimos jugamos de puta madre estamos jugando un bolivote en el 50% porque es un ataque esto nos permite hacer lo que queremos hacer y yo estoy de acuerdo con el 50% pero es lo que hay eso es lo que tenemos entonces claro pues nos aceptamos que tomamos pero estos valores que estás contando ¿es para la liga que estás jugando o yo creo que para la liga que estoy jugando porque yo creo que a nivel internacional no sé si no, no, no a nivel internacional no te alcanza con un que no te alcanza no sale de quién no sale ni de ahí no te alcanza 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 te alcanza te alcanza te alcanza es este mucho más exigente mucho más exigente con este tipo eso no pasa mucho más no pasa también si nos dejamos llevar muchas veces por los números que tenemos en la liga deja mucho que desear porque yo he visto jugadoras recibiendo a un 98 en un 96 y eso no me lo creo o sea simplemente no y nadie me tiene que explicar desde el criterio no me lo creo ni me lo justifique porque no me lo creo yo no me lo creo los jugadores recibieron el 95% pero desde que estamos hablando pero te dirías que le escriben una que se diga en el 95% y el que es y estamos hablando a estos jugadores ¿por eso? es imposible entonces estos criterios son poco seguros yo por menos de lo que estamos ahí trabajando en historia pues bueno el chaval que no lleva la estadística sí porque no solo vemos más cartiterio es un chico que no sabe de borra y no se deja inforciar por nada y lo mismo me da que déme fulgarita que me venía yo te pongo lo que veo lo que veo es esto lo que veo es esto nosotros ganamos el placer no lo pasado sumado el 50% te parecía bajo son más 30 o 40 también te digo como excusa yo no sé te poner excusa pero tengo una buenísima estuvimos todas las semanas jugando con Suecia ponemos mi casa claro pasamos el viernes terminamos de mi casa y el sábado partió la muerte claro todo 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 la muerte mi casa ayuda a la realización si si pero así de hoy para mañana una niña de seis años con una niña de seis años si me pasaba a mí cuando jugábamos le dijeron y decían hostia nos han cambiado hoy juego fatal porque yo ya no sabía que era juego fatal antes de ver a mí me gustaba en mi casa porque es más complicado saque y para recibir me gusta mi casa es más complicado tener que solucionar más mucho todo el próximo cambio el cuerpo con el morten para la botella mejor si te lo digo en puntos directos no porque no nos harían puntos directos pero vamos a ir ahora ¿no? el 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 pa y a otro 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 miraba decía no podemos jugar un treinta y pico por ciento de contribuyores claro ¿te explico? cuarenta mucho por eso digo también es esta vía que te lo permite claro por eso te preguntan si hay gritos en el final y ya no esto lo debería en el nivel internacional no puedes no puedes ir por eso pero la población está muy bien muy arriba los valores son mínimos también porque se saque mucho más y acá yo no me debería decir que un cincuenta en esta categoría al nivel internacional si estamos hablando más o diecisiete bueno ahora si estamos hablando ya subinueve veinte cincuenta de doble positiva tendría que ser no si por lo menos cerquita cerquita para llegar a un sesenta ahí ya lo tengo que estar listado con un sesenta y pico por ciento si 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 no si no no esto un poco de pasito una cosa que te quería comentar porque lo leí hace poco donde dice juega con todos los atacantes dice que el problema uno de los problemas de gol es femenino es que es eso es que juega con todos los atacantes si vos te pones a mirar los partidos femeninos son patanuel una para vos otra para vos otra para vos porque si no después se van a pensar eso 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 por eso yo no me quiero enemistar contigo si si no te coloco que vas a pensar que yo tengo algo contra ti que vas a contradicción con lo que decía antes el atacante no es fuerte ¿no? yo a este equipo por ejemplo de soya lo tiene muy claro o sea lo tiene muy claro es verdad que hay que jugar porque mira tú cuando tú quieres llegar a ese momento final teniendo claro con quien tienes que jugar previamente tú has tenido que hacer eso es que y eso no significa eso no quiere decir que desde el punto 1 al punto 25 todo el atacante fuerte es el que va a jugar porque el resto en ese momento se va a estar poniendo un fanciador mortal ¿vale? entonces tienes que tener claro que para llegar allí primero distribuye ¿vale? que todos los jugadores sean importantes en ese esquema que todos sean importantes pero hay un momento que no hay un momento que no y ese momento es el momento caliente el momento que me da el partido porque me da el set que se lo juega que se lo juega la gente más fuerte ¿vale? esa es una industria o sea yo allí y las nuestras por lo menos allí lo tienen muy claro que algunos me dirán pues yo creo que eso es demasiado pronto o no sé qué yo no lo sé yo no sé si es pronto o no es que cuesta pero allí cada uno tiene su responsabilidad y allí cada uno tiene su poder pero me lo siento mañana ahí está el atacante principal que sabe quién es y está el receptor ¿el principal es el más fuerte o el más efectivo? el principal el atacante es el más efectivo bueno porque a ver si la productora confunde al atacante que vea más fuerte con el más efectivo por eso conoce a los atacantes porque luego si podemos hablar del ataque o lo que vamos a hablar el ataque cuidado bueno porque el ataque es muy fuerte es muy bonito pero cuántos puntos me hace y cuántos puntos rey hace yo escuché también el tema de anchar la red desde una varía hasta otra siempre así que en el momento importante lo que vamos a ver porque en el femenino sobre todo no es un desplazamiento porque es una masa entonces siempre está anchada desde una varía desde una varía por eso sí es el ataque es lo mismo que tiene otra una varía y tres varía pero el tema de anchar la red siempre es fundamental por eso es importante que al final tengamos claro que la amplitud es buena si tenemos amplitud es buena si limitamos la red en 4,5 metros es muy fácil para todo el mundo esté jugando lo que esté jugando es facilísimo al final te das cuenta por poco que sepa de gole sabes quién va a atacar porque es que lo está viendo desde el punto 1 eso es el que categoriza y lo hace así teniendo atacar porque es tan buena no está mal pasada más falta por otra para que no se muestre la red y eso se hace pues eso primero los comienzos de ser mitad de ser principios de ser todo el mundo tiene que ser importante todo el mundo tiene que ser importante y luego ya a eso para llegar al final por lo menos generando dudas al total si no generas dudas a veces queda muy bien pero también las dudas son las que tú quieras tener yo como entrenador no tengo dudas ninguna yo no tengo dudas y me puedo equivocar y yo le puedo decir a mis dos jugadoras o mis tres jugadoras vete allí sí o sí la vuelta ya de otro lado pero eso me ha dicho a mí le tomas pero no tengo dudas cuidado que se puede ir a cuatro pero lleva cuidado porque si entras esto y acuérdate que la de dos también atacó en el 0-0 atacó la de dos acuérdate claro yo no veo que esto vete a cuatro no lo pienses para mí no hay ninguna duda ¿estás equivocado? pues sí la pelota ya va bueno ya está lo asumo prácticamente podríamos jugar a más cosas a muchas más cosas yo veo campeonato de España si hablo hablo con criterio hablo con estrellas porque lo veo no porque no lo cuentes sino porque me gusta verlo podríamos jugar a muchas más cosas y si lo tuviéramos más claro los técnicos si lo tuviéramos más claro al final los técnicos somos los primeros que no lo tenemos claro o no nos atreveremos es que si me equivoco la jugadora le va a pensar porque a mí me da igual lo que piensa yo siempre digo si la pelota va a la contrario es error mío vosotros no habéis hecho lo que yo os digo sin ningún problema ese es error mío también os digo que si la pelota va a la contrario hay que defender si nada es que me quede así o sea esto es de bloqueo y esto es de la defensa así es todo lo que hubiera hecho si es que hay algo contrario siempre te defendía porque yo tenía yo tenía que preparar mi equipo para que bloqueara allí y te defendiera aquí así no te toca nunca yo lo sé ¿por eso soy el matristo? pues igual no te lo he contado por cierto siempre le digo que mejor un polvo bien echado yo de eso ya no tengo que hablar porque yo ya no, no, no no, pero le digo que mejor un polvo bien echado que no dos mal echados si hacemos una cosa bien que ha comenzado pero digo acordaros acordaros que podemos hacer más cosas de las que hacemos si nosotros ahora mismo si el sujeto no solo somos el equipo que más propios tiene de los dos grupos no es porque las jugadas son altas que las jugadas son altas eso no tiene que ver o sea de alguna jugada alta no ven balón de hecho si alguna vez jugáis contra este equipo si alguna vez jugáis atacan por el centro no te equipos la banda por el centro por el centro punto de todo el mundo atacantes centrales que saltan la red le queda así y hacen todo punto o sea yo ya digo el bloqueo ya me da igual defensa hay que defender el bloqueo ya me da igual ¿por qué? porque las jugadoras se ponen así y ya te dicen ¿dónde vas? pero si la verdad está aquí ¿dónde vas tú? te vas arriba si no tendrías que saltar solamente tienes que hacer así no tendrías que saltar no lo entienden ahora métetele el ápil por así o sea impresionante la puta salta y que le falta le falta campo si te pudieran cogerlo te lo quitar la morelita que tenemos eso es espectacular es espectacular porque salta y es que si pudiera atacar la regala estaría así la regala porque tiene pero si le paga en el centro no vuelve se podría hinchar y no vuelve entonces digo que eso no es casual que bloqueas porque tú lo trabajas y lo tienes claro y le dices aquí vete allí cada vez que saquemos aquí hacemos esto si sacamos corto anda con traje siempre desde la brota cada vez en la reflexión se sale ahí mirad la colocadora ¿qué hace la colocadora? la colocadora maneja lo que va a hacer miradla la mira al final te metes con bloqueos triples bloqueos dobles son cosas que tú que tú les trabajas que solo hacen una facilidad general por eso hay que salir porque más bloqueas no porque porque son altas pues yo he visto aquí jugadoras altas y no bloqueas y tú puedes tener 10 de esas y no te dola mucho es más es mejor que bloqueas porque para ver así es mejor que no bloqueas no tengo mayor ataque yo esto se lo escuché a los que es más una vez que fui a que fui a ver que estaba que pueda marchar ahí a mí me pilló allí y aquí aquí es aquí es un debate de ser casi que como falta que es importante el punto el objetivo del ataque cualquier punto o dificultad que no piense que no piense o sea que no pero cuando a un jugador se ataca que si me viene una de una acción de ser lo que utiliza pero el tema de dificultar la construcción del contrario hay que tomarlo como un recurso ante la imposibilidad de hacer punto el objetivo primordial tiene que ser hacer punto si lo hago rejugando 20 veces la pelota lo hago rejugando 20 veces la pelota pero si tú vas a rejugando la pelota no vamos a hacer punto ¿ah no? ¿por qué no? si yo rejuego para volver a atacar tú rejuegas para que la pelota devuelva y tener oportunidad por eso te estoy hablando de rejugar y si no la tiro para que me la devuelva la rejuego que no es lo mismo para volver pero el objetivo principal tiene que ser hacer punto pero si esto no le voy a rejuagar si no vale no obviamente pero exactamente pero bueno escucha la selección americana cuando rejuega la mayoría de las veces rejuega no digo que la tía al otro lado rejuega porque no ve la posibilidad de cerrar el punto con la pelota sí, sí, sí entre la opción de las pelotas o la rejugamos la rejugamos la rejugamos pero el objetivo principal tiene que ser hacer punto y lo otro tiene que ser un recurso como uno a veces se mira al suelo para ganar defender la calidad de fase en función claro pero jugar todo el tiempo a dificultar la construcción del contrario eso me parece que es más referido al saque que referido al ataque que me diga que cuide esto porque yo no le voy a cuidar nada yo le voy a dar saque ¿por qué? porque en medio punto hecho por supuesto no, yo eso lo entiendo pero digo me parece más cercano al saque el tema de dificultar que al ataque el ataque me parece que con lógica tiene que ser cerrar el punto porque yo creo que obviamente también de los grandes para todos en mejores condiciones que la anterior que te la dio el colocador la dio pegada la dio contra el triple enojeo eso me parece que yo soy de esa filosofía de rejugar a mí me gusta que la piota vuelva siempre mucho que trabajar eso es una exigencia física muy grande mental de la hostia y una caridad que tiene personal si ¿tienes los huevos de eso? ¿no lo tienes? si son cuando un salín casano le voy a regalar más pelotas no 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 y bueno si tengo una mensaje que tiene un presentaje del mal bajo puedo rejugar la pelota buscar algo si puedo controlar la mensaje bueno la pelota se amada se abuela hay que usar el punto y cuando estamos trabajando en la formación cuando trabajamos con líneas de infantil de salé ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? no 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 cambia cambia mucho mucho pero sobre todo esto hay que pensar por eso hay que haber debate porque claro el error infine todo esto no piense que el error esto no ha condicionado porque claro tú dale a nadie dale a nadie no me fallo esta seguida si claro tendrá que analizar la situación ¿sabes si es para pegarle el pelotazo? o para el pelotazo seguramente no le pediremos un infantil caer el jueves que tendrá que conocer tendrá que reconocer la situación tendrá que saber cuándo sí tendrá que saber cuándo no tendrá que saber todo esto o sea yo por ejemplo les digo vamos a ver en el cambio si la pelota es buena es buena y no me enseño o sea está dura pero buena quiere decir las mejores condiciones todo desde la calidad de reflexión hasta la calidad de reflexión cuando la pelota no es tan buena por lo menos hay que pensarlo como poco hay que pensarlo eso quiere decir que le tengo que dar flojo no es que no quiere decir que le tenga que dar flojo no quiere decir que tengo que pasar la pelota no es la idea si no sabe pasar la pelota sabe pasar la pelota y como oye que la pelota no se pasa pues no es que la tengo que pasar si puede que no es así para eso tendremos que que dotar al jugador de esa herramienta no va a atacar libre no va a atacar no va a atacar porque si el objetivo final tiene que saltar el punto pero hay que saber cómo va a atacar sobre todo por eso por el error porque no condiciona mucho a la mano a la de trabajo a la hora de que una jugadora pues tenga esa confianza entonces tenemos que dotar al jugador de recursos de esos recursos son los otros recursos suficientes como para que pueda ella tomar la decisión y la decisión que tome tiene que ser siempre correcta menos cuando va para abajo contra un central que está así ya se ha equivocado y ella tiene que reconocerlo ella tiene que saber por qué se ha equivocado no me la ha puesto un gorro no me la han puesto un gorro si es porque la de chingas tomamos esa roja de tirada para abajo nosotros ¿cómo jugamos a esto? en Europa o no jugamos no tenemos ni altura ni pegada ni altura ni pegada y ya hay que reconocerlo entonces ¿qué tiene? claro cuando tú planteas eso a una jugadora ¿qué le dices? ¿qué tiene que puntuar? puede puntuar igual sí con inteligencia con inteligencia pero ¿qué tiene que puntuar? pero me estás diciendo que tengo que jugar contra las manos me estás diciendo o sea tú no me estás diciendo meteré para abajo no hay que pasar si jugamos contra un sitio meteré no sé me estás diciendo que por ahí fuera los bloqueos son muy grandes que el día y que no se transforma arriba lo que trabaja es es medio y medio pero la idea sigue siendo ser el punto es que si no haces el punto no ganas eso es imposible o sea tú no vas a decir no ganas el punto y vamos a ganar es imposible hay que hacer el punto con inteligencia pero yo creo que estás confundiendo hacer el punto con pelear la pelota con pelear y estás confundiendo llegar la pelota significa hacer el punto no es así no 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 por eso digo la inteligencia tiene que ser cambiar el bloque pero para eso quiero trabajar con esos recursos para que sepan hacer eso detectar esas situaciones y que sepan atacar y seguramente van a conseguir el punto que tienen que ser objetivos porque si no lo harás ¿cómo voy a llegar a 25 si no quiero al punto por eso yo no veo tanto debate entre hacer el punto y dificultar la construcción parece que está claro para mí que debería ser hacer el punto pero quiero hacer una pequeña salvedad en el bloqueo que es otro efecto es no dar el bloqueo o hacer el bloqueo punto ahora si te cambio el el bloqueo totalmente es un error hacer el punto no es un error no hacer todo directo de bloqueo no es un error claro por eso es que el atacante que está en frente de mí es muy bueno entonces hacer el punto no es tan importante tú me atacas y me pasas por aquí y digo bueno este tío bueno macho ahora tú me atacas sí es muy bueno y yo soy muy malo exacto pero yo aquí no intervengo o sea yo sí que intervengo sí 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 por eso te digo que es otro efecto donde hacer el punto ya no tiene la importancia que tuviera el caso de que a eso quiero referir para mí el bloqueo no tiene que ser el bloqueo no creo que tengamos que darle para el remate por lo menos para el ataque el ejemplo perfecto sería el gapé el francés que cambia el tiempo de partida cambia el tiempo de remate hace la retachón pierde tiempo para la confianza del bloqueo es un extremo es un maestro es un extremo pero sabe que ya sube de la confianza de la confianza de la confianza pero por eso también se explota mal porque Bartó sabe encontrar esa solución es un maestro por eso digo está al punto tendría que ser eso pero los buenos jugadores hacen todo eso son tres el gapé el león y anderson que si te acabo el pelico no te lenguaje por eso te digo hay tres capas si yo tuviera el problema de león si yo te podría jugar con una ventana porque vamos a ver por eso se vaya arriba si te digo no tiene que pensar mucho no lo tú tú no hagas el montón tú tú hagas igual a ver 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 es que está mal es que hay que hacer el gol no te acompres a ver a ver yo yo te jugador o sea evidentemente a los italianos también pero yo falancia pero ha mucha valida y mucha riqueza pero no a ver no 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 hay que hablar de masculino pero el masculino es una cosa un cuadro es muy bien pero a ver que te hacen cualquier cosa tienen ese talento especial que es cuando ya tienes la que hace como esta lo que quieras ya pueden hacer y antigames y viejos y lix puede hacer pero hablamos de generaciones estamos hablando de muchas generaciones no de esta última esta última tiene un talento especial pero antes las anteriores con bastante menos con bastante menos han llegado han llegado con lo justito han puesto que en segunda línea atacaban lo justo porque no lo tenían más y con eso llegaban a finales de europea y han hecho costar cosas que consideramos importantes yo aquí lo del hombro porque lo del codo arriba pues sí sí porque esto de bajar yo por lo menos lo dicen mucha gente que dice esta parte de marcar pero a mí esto facilita mucho a la hora de la extensión del brazo yo soy partida de eso si tenemos que decir yo lo de bajar aquí hasta abajo así yo creo que para extender el brazo pues a la zona de maya y aparte que como uno lo usan la siguiente no la va a ser la regla así pero pues el brazo va a ser para arriba pues ahí tú lejadas la cosa ya no sé pues ahí y suelta un latigazo al balón pero bueno eso también por eso no pero bueno pues al final por lo menos tenemos que ir en una línea si tenemos que enseñar pues a mí me gusta que sea así por lo menos yo intento que sean así por el codo por abrir bien esto también yo no sé ver chicos será más fácil pero en chicas es muy complicado yo chicas no lo veo tanto no lo veo porque cuesta mucho eso de que la niña haga así se haga lo veo bastante complicado la mujer casi como los chicos mucho más natural y cuando hablo de mujeres estoy hablando de este de puesto nivel en categoría de inferiores que no se ve mucho luego llegas a la actuadora de señas y lo ves de vez en cuando o si estamos hablando de buen nivel de alto nivel sí entonces tomes las partes se le abren al final cada hora lo que quieres es lanza darle al plazo muy rápido si te quedan muy rápido no puedes acortar el movimiento no hay que darle aptitud muchas veces en el calentamiento enseñan a hacer la venta muchos locadores doblan las espaldas para regresar a veces y tendrían que doblar el pecho para ver que se golpe el bien ¿sabes? enseñan el calentamiento a hacer esa sensación de apertura ¿sabes? eso que una idea ya un poco de saber puede ser ahí seguramente se nos ocurrirá mucho lo digo que nosotros pues tenemos que estar también y eso y sobre todo saber saber qué queremos enseñar que el jugador sea consciente de eso cuando hablamos de amplitud el jugador entienda que sea amplitud dice vamos a apretar pero bueno a ver de qué me ha porque quiere que me ha porque quiere que me ha porque no tiene que me ha 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 pues no para que sepa que yo va jugándole ¿vale? ¿vale? ahora yo a mí esa es una de las cosas que más me cuesta son menos 20 a las 7 volvemos aquí abajo ¿vale? a una la 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 Gracias. 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 La niña no va a poder llamar receptora, no va a poder llamar opuesto, no va a poder llamar nada, porque no lo son, nosotros tenemos que buscar esa ubicación, pero sí tenemos que enseñarle que puede hacer muchas cosas. Esta niña, por ejemplo, está jugando a todos los partidos superviados y está jugando de opuesta. Ayer jugó de receptora, ayer jugó de receptora. Hasta ayer todo lo que he visto ha sido opuesta y todo lo que ha hecho. Todo lo que dice, bueno, una niña que al final, de todo un poquito a poquito, van haciendo cosas. Pero sobre todo, nos tendríamos que fijar en si es esto lo que nosotros podemos hacer. Cuando yo trabajo, cuando tú la ves, te llegas y te dices, bueno, yo quiero saber si es esto o lo que yo. Si vosotros vienes a esa niña, diríais, pues para de receptora. Tu mente, de receptora, es una buena, esta niña va a ser una buena receptora. Bueno, eso es lo que hablábamos, con el colocador. ¿Qué veo en el colocador? Pues algo que tengo que ver, porque si no veo nada, no va a ser colocado. Porque el primero que no quiere, yo soy yo. Por lo tanto no te veo nada, tú no puedes colocarlo. Tú ya no me hagas. Pero si te veo algo, estoy pensando en el futuro. Ahora, ¿cómo quiero trabajarte? Para que tú llegas a hacerlo. Viendo así, seré bien. Lo que a veces no podemos percibir de esto es la superficie de rebote. Si tiene un buen plan, no te hagas rebote. Yo creo que sería un buen punto de partida, como para decir, esta chica puede ser. De la misma manera, cuando vos decís, esta chica puede ser colocadora, para mí también, eh. Hablo exclusivamente para mí. Si no tiene buenas manos, no puede ser colocadora. De ninguna manera. Ni la 2.10, ni la 1.50, no me importa. Pero yo creo que nosotros, en general, fallamos en el criterio de selección. Porque creo que tenemos la teoría de que el gordo va a la portería, ¿no? Entonces, yo creo que si no tiene buenas manos, no puede ser colocadora. Y ahora, preferido a esta nena, si el plano de rebote es bueno, yo creo que tenés mucho ganado, como para decir, esta chica puede ser. Esa sería mi diagnóstico. Capaz que vos tenés otro, o lo vas a tener otro, pero... La plataforma es muy importante. Es muy, muy importante. Entonces, claro, eso es un indicio que no está... Claro. Ahora después, así corta de vista, no sabe leer un antireceptorio, bueno, ¿qué va a ser? Poner de gafa, con esto, claro. Y si vienes ya, y vienes así, pues... Claro. Evidentemente, ya tienes un problema analítico. Ya. Y claro, como hago yo que esta niña... Sí. Claro que no. Yo, José Luis, por ejemplo, bueno, por el estudio de la trayectoria y todo, también decidió unas cuantas veces con la punta del pie que se separa en el suelo, ¿sabes? Y es que no sé, pero en el tema, por ejemplo, un estudio donde la parte del pie tiene que apoyar y van a medir la capacidad que fue práctica de bajar, sin subir la punta de los pies, pero no la punta. Entonces, si una doctora empieza a decir con la punta arriba, ya es complicado trabajar. Que suba el talón, bueno, se podía hacer. Pero que suba la punta, es complicado para morirse y hacerla entregar. Pero lo pones más los pies talón que la punta. Por el tema de los desplazamientos. Porque también tiene que tener esa capacidad. Sí, pero la punta sigue siempre tocando el suelo. Es que tenga la capacidad de bajar mejor. Y aquí a veces te pasó de ir en este. Y no en el bajar, ¿sabes? Y bueno, esta mañana, que vosotros no habéis estado aquí, pues vamos a hablar de muchas más cosas. Y vosotros no veis algo más. Pero, ¿cómo es esta mañana? Está conmigo muy arriba, ¿ah? Aquella vaca. ¿Ves? ¿Ves? ¿Está apuntando al pie derecho? Sí. ¿Apuntando al pie derecho? No, no, no. ¿Habéis visto la altura del pie derecho? No, 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 no. ¿Habéis visto la altura del pie derecho? ¿Veis? Bueno, nosotros lo conocimos mucho también. ¿Veis? 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 No, no. ¿Veis? No, no. ¿Veis? ¿Veis? Desde la salida. ¿Tiene un problema ya desde la salida? ¿Desde la salida del pie? ¿Desde la salida del pie? Desde la salida. O sea, la película todavía no ha pasado a ver. Entonces llegamos bien los brazos relacionados con los pies y se venía a eso. Ya tienen problemas desde antes de salir de la pie. Desde la salida ya tienen problemas. ¿Veis? 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 Entonces, claro. Pues cuando nosotros queremos trabajar, cuando, si, como todos estos detalles pasen así con el tema, esto es importante, porque, que es importante, pues luego hay muchas cosas que nos condicionan. Todo ese trabajo. Todo ese trabajo. Y yo estoy copiado con un buen coraje. Si no tienes plataforma, pues olvídate. Tú me vas a vivir. Si no tienes esto, tú me vas a vivir. Eso ya el tiempo te lo dirá. El tiempo te lo va a decir. Pero antes, vamos a darle la oportunidad de que pueda tener esto. El tiempo también es esto. Y vamos a enseñar a la que tenga todo eso. ¿Vale? Porque quizá, quizá, con ese... Eso es el signato, ¿eh? No es lo mismo. El talento lo tiene. Pero hay veces que un jugador, oye, se usa ese recurso y no lo podemos seguir. Nosotros tenemos jugadores y hemos tenido jugadores que dicen, chus, no hay por dónde mirarlo. Y, oye, perdona, pero reciben deputas. Esta mañana nos nombramos a una. La mejor libro que hoy en España. Y que ahora, hace muchos años. Esa tía, técnicamente, es un problema. Esa tía, técnicamente, dice, no, no es posible. Pues esa tía es muy buena. Ya, en la sección, es muy buena. Entonces, claro, esa niña, hay que darle, hay que darle esa postura. De acuerdo a esta. Vamos a seguir. 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 ¿Tiene más intención? Tiene más intención, pero también repito, los pies se van a ver siempre con el tiro para acá, le permiten siempre la posición que se va a bajar Fijaros de cómo sale, siempre para atrás Sí, siempre para atrás, nunca con la punta que se sacara el piso Es uno de los problemas que tienes que tener que corregir porque si no, claro, luego todo eso dificulta lo demás Si no somos capaces de cobernar todo lo demás ya va a tardar Porque llega ese contacto no puede ser el correcto que a veces será buena pero hay visto que ya tiene más intención La otra, pues puede ser que hoy en día le diga pues, pero quizá a un corto plazo espérate esta niña la requiere bien ¿Tiene? y además esta niña tiene también por la plataforma la niña que puede que puede decidir está bien, encima ha visto como quiere mantener la plataforma como empieza ella mantiene el golpe la otra era boca a pierna y si, ella quiere hacer así pero el intento es que se también mira la pelota no mira para allá eso también es igual se equivoca mucho en mirar la pelota cuando golpean pero no dónde tiene que mirar la pelota al final tenemos que conseguir la pelota es el objetivo cuando toca la pelota mira la pelota mira la pelota a veces que eso le retrasa el movimiento en seguida lo que conseguí que yo cuando vaya a tocar esté mirando ahora mira yo ya tengo otra reforma yo ya he ajustado todo para ese movimiento para ese contacto con la pelota el perro lo trabaja cuando llega la pelota el perro lo trabaja cuando llega la pelota el perro lo trabaja ya entrando la pelota pero lo que digo es que estos son los detalles estos son los detalles tenemos que hacer si queremos hacer los efectores si queremos hacer los efectores si al final nos da igual fijaros la que es difícil que la pobre que nos tiene que sacar la pelota gracias Gracias. Gracias. Ya tenéis tres modelos distintos. Habéis visto las tres niñas diferentes. Tres niñas donde os podéis plantear un trabajo. Diferentes por un cabo de ellas. Pues igual, vamos a ver. Esta qué problema tiene. Esta qué problema tiene. Y esta qué problema tiene. Yo con la última, por ejemplo, habéis visto ya la intención. Ya es el tal. El mantener la posición. El mantener la estabilidad. La niña suya lo tiene. Su problema son las teletorias. Ellas no diferencian valor largo. ¿Cuántos años tiene? Esta niña va a cumplir 15. Desde sistemas desarrollados hasta los 14. A los 14 lo tiene desarrollado. El problema de esta niña lleva un año cuando abuelo. ¿No? ¿Por qué? Se puede trabajar, pero no es igual. Trabajarlo después de los 14, ¿sabes? Por lo que acabo de decir, que llegamos tarde siempre a todo. Nosotros llegamos tarde. Somos el país que siempre llegamos tarde. El fútbol no. El baloncesto no. El baloncesto no. El baloncesto no. En eso somos los mejores. Ahora, en el boli llegamos tarde. Cuando pensamos que tenemos algo, pues esto es... Te llega. Un país. Holanda, Bélgica... Un país que está aquí. El baloncesto no le hañado. A la habitación le hañado. Hacía ganar. Ni podemos hablar con él, ¿no? ¿Y qué estuvo? Hostias, pero si esto... Ni el baloncesto, yo sí que no. Es una puesta de Sucia con 17 años, que es un solo atacante de la 1. El 18. Esa regaló a ser que no era sério, que ellos son. Era ella y ella y cinco más. Entonces, ya como jugamos en ese papelito. Fitalia, ¿eh? Está con César. Tenían dudas. Venía de Francia, de Bézier. Tenían dudas de ganar, rendimiento... Está bien hecho bien el Bézier. Sí. O sea, Francia ganaba ya todos los partidos. O sea, hay de los partidos cuarenta y cinco. Pero en ese equipo, está jugando Betán de la Cruz. Esa es una de las mejores de la gente. Esa tía tiene más fuerte. Pues esa tía no hay capa del fútbol en Italia. Sí, pero eso es un fenómeno, ¿sabes? En Italia se dice que el front no se entrena. O lo quieren, o lo quieren. Pero lo que yo digo, para que veamos, no porque son más cosas. Que en la Italia de la Cruz, o sea, una niña a nivel internacional, que está allá, por lo que es capaz de hacer, en Italia no puntúa. No puntúa. Y llega esta niña con 18 años. Y a pelotazos, 25 puntos por partido. Vamos a ver. Si tú ves a Escandichi, mira la estadística, y tú verás. Veintitantos. Ocho, siete, cuatro, tres, dos. Y le dije, te acesas. Pero no podías ganar dos partidos con más de eso. Sanitaria no puede ser eso. Claro, con todos los mejores no vas a ganar. Claro, con todos los mejores no vas a ganar. 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 Tú vas a ir atacando. Imposible. Pero claro. Pero ¿qué es? Es de ahí. Al final la colocada ni se ha ganado eso. Es que el problema que estamos teniendo, que la colocadora, su problema, o sea, su resolución de problema, se llama y sale la hack. Donde estés, allá vamos. Es un problema. Porque te está acondicionando un poco. Claro, cuando en el momento en que estamos atascados, ¡pum! Estamos atascados, ¡pum! Estamos atascados, ¡pum! Y termina atacándolo todo. Ese es el problema que están teniendo ya. Y eso, bueno, pues... Al final digo, si todo el mundo quiere tener una de esas, espero que sepa que te va a acondicionar todo. Bueno, claro. Te va a acondicionar mucho. Te va a acondicionar mucho. Te va a acondicionar mucho. Te va a acondicionar, ¿verdad? Porque esto no existe. En una línea como la italiana, es que no te puede relajar. El último equipo te gana. Bien, bien. Allí no vas diciendo, a este equipo, este está al calendario, así. El último equipo, como vamos a jugar, este ganar. Entonces, eso de planificar en función de... Un equipo, no haría como esa. Aquí en España, pues sí. El partido que sí lo puede dar por hechos. Espero que lo voy a ganar jugando regular mal o peor. Cooca. Cooca. Qué pa' que tienen los partidos. El partido que tiene los partidos sin saltar. Cooca. 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 Preparación y la dinámica de la carrera. Lo que comentamos esta mañana, la batida de la jugadora española para mí lo destacó con una batida de la carrera. La carrera cambia mucho. Estamos hablando de lo mismo. Claro. Porque al final es lo mismo. No, claro. Tiene que ser la diferencia entre el último y el último. Yo existo mucho en el último paso. En ese último paso. No tanto en esta izquierda, derecha, izquierda. Sí, pero yo en el último. Es donde yo quiero que sea amplio y que haya una diferencia entre el resto. Que haya una diferencia entre unos pasos y otros. O sea, el último tiene que ser así. Entonces yo no lo veo tanto, sobre todo en la formación que estamos hablando también. Cuando ven más jóvenes. Que en esas cosas no les insistimos mucho. No les insistimos mucho. Y bueno, yo creo que deberíamos también empezar por ahí. Porque si queremos atacar fuerte, que es el objetivo. Porque al final lo que queremos es atacar fuerte. Bueno, yo lo que intento predicar desde mi demostración es, chicas, se ha dado muy fuerte a la velocidad. Porque es que nuestro ataque es un arte de risa. Nuestro ataque es de risa. La pelota no suena. No suena. No suena. Si no suena, no pretendas. Que entra en la discusión. Quiero ganar puntos. Pero es que para ganar puntos hay que darle fuerte. Pero los chicos tampoco suena. A poco suena. Están todos los chicos. Y se quejan de lo mismo. Y claro, sí que es lo mismo. Pero nosotros jugamos a un borde. Y claro, no es que la presencia, ¿no? Punto. Y yo creo que todo va unido. Yo digo también desde la batida. Yo me encuentro muchas jugadoras que van caminando. Baten caminando. Los pasos sí. Saltan y ya está. Y eso no es así. Así, con eso no resuelven nada. Que coordinen la altura y el juego. Puede ser que lo coordinen. Puede ser que ajusten a la pelota. Pues todo eso puede ser. Pero luego, no tiene fuerza para darles algo. No interviene sobre la pelota. No interviene nada. Cuando alguien está así. Una persona queda un cuadro así. Y el cuadro así. No es posible. No pasa. Con esa inercia. No es imposible. Pero yo insisto mucho en eso. Que nos relacionemos con este último paso. Que tampoco saben. Si queremos guardar, hay que saber cómo salir. Si hay contacto con él en la pelota. ¿Cuándo hago? ¿Cuánto salgo? El no meter de abajo al balón. ¿No? Y me dice. ¿Cuántas milagres de Fabricio lo mira para arriba? Eso te voy a saber ajustarlo. Muchas jugadoras no lo saben. Muchas jugadoras no lo saben. Y ya. ¿Juego rápido? Y se mete. ¿Vale? ¿Y ya? Es que no has dicho rápido. ¿Rápido con la pelota? No rápido porque sí. Sino rápido con la pelota. O sea que hay trabajo ahí. Ahí hay mucho trabajo. Por lo menos la experiencia que yo tengo. Que ahí hay mucho trabajo. En todo esto. Yo he querido poner estas dos fotos. Porque son dos fotos donde yo a las niñas le insisto mucho. Que esto tienen que saber hacerlo y que esto también. En otra cosa que le estoy insistiendo ahora. Y también me está costando. O sea con la serie. He desistido. Ya no. No he intentado más. Porque no lo voy a cambiar. Pero con la joven sí que quiero que poquito a poco le insisto. Claro. Los chicos me dirían. Me dejará que estaba mal eso. Pues sí. ¿De qué último paso? Está en esto. Cruz. 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 Que cruza. El chico le dirán. Me dejará. Es peo. O algo. Eso ya está inventado. Sí, sí. Ya lo sé que está inventado. ¿Le enchecas esto? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Que estiraría un poquito con la pierna para acá. ¿Eh? Lo mismo pero con la pierna un poquito para acá. Eh, preocupado. Y... Pascual. No sé. Cuando hablas del apoyo. Cuando haces el paso largo, ¿no? Como vos lo llamaste antes. Sí, sí. ¿Talón? Sí. Talón, ¿no? Sí, porque al final es talón. Si no es ámbio. Si no te pasa... Toda la fuerza ya la pongo en paso. Y ya te quedas. ¿Te preguntes? Para mí está loco. O sea, pero... Ya. Me va a ayudar a ampliar. Ya. Y te lo estás encontrando en muchas chicas de Soria que esa diferenciación no está de sí. Que es un problema a nivel de España. Yo pienso que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí. Pero la batida ha cambiado. Bueno, pues dice Bruno, que esto ya es una cosa que lo lleva a la mía. Pero hay otras que son conceptos. No. Esto es un concepto y es así. Pero no. No. No entiendo. Bueno, lo deja Luzzi para la que pasa eso sabiendo. No entiendo. El último texto. Cruzarlo. Sí, cruzarlo. No, eso es normal. Si se hace. Sí, pero no se hace. No, 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 no. No se hace. 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 Pero también me ayuda. Que me ayuda a... A ver. 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 y así los chicos están haciendo lo hacen un así las chicas están cambiando con menos con menos esto y este para que se hagan un rápido más que esta opción porque esto sea lo normal ya hay un 80 las chicas están cambiando en esta posición más casi perpendicular yo quiero que con eso identifiquen eso para poder hacer eso y eso yo quiero hacer esto para que ya puedo atacar aquí porque me veo atacando ahí para no llegar ah pues mira si también porque claro, línea ya con nada esta posición de los pies así que es típica del boli con las chicas en esta posición que queda siempre para acá pero que no viene tan cruzada que si no les puede saltar como los chicos como los chicos los chicos sí pero yo pero yo que no pero cruzarlo no impide saltar el problema hay otro estudio hay otro estudio que es a menor tiempo de contacto mayor capacidad de salto entonces el problema está en cuánto tarda cada jugadora en hacer los apoyos el problema no está que si cruza salta menos no, no, no esta puede así va a cargar mucho esta perna para que pare el cuerpo para acá y se vaya a parar el estímulo del masculino la chica no tiene esta fuerza en el freno para tirar acá entonces tiene que cambiar no tiene la fuerza en el pecho no, pero ahí yo bueno esto es un concepto propio pero la mujer puede hacer lo que hace el hombre si la llevamos a entrenarla a hacer lo que haga el hombre entonces no le podemos poner una limitación nosotros a la jugadora pero si tú vas a hacer las pesas la chica no te sube 300 kilos como el chico no, pero subirán en relación a la capacidad que tiene ella para poder hacer lo que hace todo el primero que la chica se metan aquí los de las palas muchos de las palas claro la que puede bajar hasta abajo baja y la que no no baja ¿por qué? porque hay una limitación y trabajamos otra cosa ¿por qué? porque yo no quiero que metan 152 no lo quiero porque yo lo he hecho y no me ha servido para adelante solo falta una de las palas si quería ponerle 150 kilos no lo conseguiría porque no tiene esta fuerza la niña que no conseguiría que no usar 150 kilos no, lo mismo del chico no, lo mismo del chico ese chico le daría 500 kilos el chico le daría no lo haría pero si esta fuerza muscular no la tiene parece que el chico pero lo que puede hacer lo puede hacer no van a saltar tanto como los chicos por la capacidad que tienen pero lo puede hacer el problema está en la velocidad en la aplicación si lo pueden hacer ahora hay que trabajar el primero que se tiene que ver es el entrenador el que tiene que estar convencido el que tiene que estar seguro es el entrenador y la chica va a hacer lo que puede y cuando la chica lo haga y lo pide y a lo que a natura pues esto siento es normal claro ahora es normal y él no es normal el culto ha dicho que es normal sí, sí pero eso ya lo sucede pero no es normal yo para que una cosa sea normal yo para que una cosa sea normal tengo que ir a un sitio salir ahí y decir hostia si de 10 niñas 9 lo hace es normal pues de 10, 9 lo hace es normal de 10, ninguna pues no es normal es normal que no lo haga es normal que no lo haga entonces bueno yo no insisto en eso yo creo que eso es cosa yo lo hago pasar no insistí tanto en eso más en el último paso o sea pitú o sea venga, ayúdanos de los brazos vamos a subir abrir, abrir, abrir y luego yo diría me falta algo en todo eso yo creo que la línea está haciendo lo mismo y que van a batir y tal y cual y tal y cual y a una pero la gente va a la corta y como va y si va así y ya está con eso claro se tiene que contar y creo que en el mismo estudio de Mencarelli habla de la batida de brazos que aquella que lo sube la batida de brazos o sea el movimiento de brazos aquella que lo sube más rápido es la que mejores ataques tiene y mejor rendimiento tiene obviamente porque está mejor preparado pero en cuanto al rendimiento de ataque la batida de brazos no, no, pero él lo marcó cuando se sube porque tiene velocidad esa niña final y claro y bueno, así seguramente la batida de brazos se sube con un cañón la que va a batir lento no le pideis un brazo rápido como va a batir no, la misma jugadora la misma jugadora haciendo la batida con más velocidad saltaba más la misma jugadora no, no, la misma jugadora acelerando rechazando el último pase y va a cambiar la altura del sal y va a tener que ser así es lo que hablamos, ¿no? sensación de brazos rápido esto de atacar con bloqueo no quiere decir si yo ataque con bloqueo sino que siempre tengo que tener la referencia a bloqueo o sea, eso es bueno para un jugador así como el jugador desarrolla recursos atacas sin bloqueo es solamente para decir bueno, tan es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte muy fuerte, muy fuerte y vamos a ver qué más seguimos pero si tú quieres que tenga recursos de ataque la vas contra bloqueo yo también le digo uno contra uno la jugadora no puede tocar la pelota la que está bloqueo no puede tocarla me da igual si es de puto me da igual si la tiene afuera me da igual lo que hagas ahora si te toca la pelota la cagaste porque no te puede tocar la pelota eso que la va a obligar a hacer todas las cosas o sea, si a mí me han dicho que no me toque el bloqueo pues yo tengo que hacer la sigla que no me toque el bloqueo ya está no me está diciendo cagabundo sino que no me toque ya tengo mi pues ya tengo mi todo el desarrollo pero si lo hacemos sin bloqueo pues al final en cuanto me pongan ahí el jugador va a hacer lo que está acostumbrado pero los campañitos es de atacarle al suelo los campañitos los campañitos es el que hacemos famoso de que estamos trabajando es velocidad si, pero es que no pero es que eso no la transferencia no puede ir ahí puede haber una transferencia bueno, podríamos ahí, podríamos estar aquí pero no tiene una transferencia real en el juego solamente que debemos hacer un brazo a la vez que tampoco es verdad porque yo cuando quiero dar fuerte lo que hago es atacar aquí no dar aquí y yo cuando voy a atacar ataco aquí no salgo tanto como va a atacar ahí el cartel sol ¿ves? por lo que teníamos antes ahí atacar siempre yo quiero atacar siempre con criterio pero siempre yo quiero pasar el balón a otro campo atacando balón y de alto rato no me pasa y de dedos tampoco y ahí va a decir que hay que pasar lo de dedos y de alto rato sí pero hemos hecho algo mal para tener carteles hemos hecho algo mal hemos detenido mal ha habido un pase malo pero no hemos tenido un criterio para elegir bien o esa jugadora tiene miedo de atacar porque la pelota no está en perfectas condiciones y como solo se atacar en perfectas condiciones en perfectas condiciones pues no voy a saltar en perfectas condiciones a final por lo tanto la pasión del tema ¿no? pues eso tendríamos que prohibir siempre que se acuerde porque tú al final necesitas esa jugadora que se avviente que se avviente si al punto veinte tú te empiezas a ver que hace así tendrás que estar en esta rola que yo quiero esa jugadora que al final va alto yo me meto salto y ahí porque esa jugadora te parece esa jugadora que al final va a llegar a que en esos puntos ella va a ser la que va a liderar todo esto y esa la colocadora va a identificar enseguida pero vos llegaste con Pablo cuando vino Venturini Coco y el líder tiene el líder de ese equipo Venturini y el colocador el atacante por eso te digo muchas veces el líder no tiene que ver cuando hablamos de líder hablamos de líder el atacante no es el atacante por eso me quedé pensando si cuando estaba con Venturini digo si mandaba más que el marido entonces como puede ser por eso me quedé con esa compra no no de una jugadora coño que es un momento que tú digas que tengo esto que con esto puedo pelear si no tienes eso es algo más difícil si no tienes esa cuadra con esa se hace todo es mucho más difícil pero en ese equipo juegan mucho sí pero y esa gente no es la difícil que la atacar a ti la va a atacar por coño vamos a intentarlo la verdad tengo un lugarito que pasa por los colocadores de equipo los equipos que tienen buenos colocadores en el campo las miradas Venturini no pero te creas con una cara de culo que te asustaba no lo hablaba yo te digo no necesitaba hablar porque no hablaba pero ese día la final de la liga a la mejor jugadora del mundo me hizo llorar en la final el último partido y le dijo que sepas que la mejor jugadora del mundo soy yo retirada y ahora he vuelto a empezar y que sepas que tú que eres la mejor jugadora del mundo te voy a hacer una mierda y esta que eres más humilde que tú y entera más que tú la voy a hacer una y por eso se ha cambiado no lo es la mejor jugadora del mundo salió llorando y la otra jugadora que es una pedaza de jugadora salió en mi pick pero ¿por qué no ha colocado la quiso? no, 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 no no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, 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 no venía de una experiencia venía de una experiencia pero claro salía un refejo todo el mundo no miraba el mejor jugador del mundo en ese año y al final eso es otro que hay que comer claro cuando yo ve en Tudini se me acabó el chocho porque me puso a hacer allí y dijo esto salió así pero yo a tu chacera vos establabas ahora de liderazgo cuando volvía a la hora de atacar por eso ahora cuando volvía lo mismo que un libero si un libero no está medio loco tampoco bueno tampoco bueno cuando no lo ve loco no que sea loco es un papa no, 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 no pero es un tío que tiene el cargo y dice pues este tío Madreta lo lo es que está loco y luego seguramente lo verá afuera y dice yo que tranquilo es este tío si este tío no pero ve todo lo haces se transforma es que hay muchos casos de eso y eso es lo bueno es que eso es lo que realmente marca la diferencia marca la diferencia que también hay zumbado todo un portero de barbombano tú como haces portero barbombano porque te has zumbado tú pones así delante y decir ah ven aquí que me llename y los entrenamientos de un portero de esos son a hostia limpia no van a meter el gol sino que le va a matar y así y eso que no hay que estar zumbado pero eso es lo bueno porque si lo haces es que lo bueno progresión ya digo esto es un poco repetir ahí pero yo quería aquí sobre todo esto estabilizar la pelota alta vale pero sobre todo lo demás hemos hablado y yo creo que hasta que no se estabiliza esa pelota alta hasta que no sepamos resolver esa pelota alta avanzar es un poco no es sobre terreno sólido vamos sobre terreno medio grande que en cualquier momento me repara y me cae ¿vale? no es sobre terreno sólido o sea si yo creo un conocimiento al final me digo mira yo esto lo tengo estable y a partir de aquí voy a ir avanzando puedo hacer más cosas porque cuando tengo un problema lo voy a resolver aquí lo tengo estable esto lo tengo bien entonces yo aparte de ahí avance si no me quedo en mitad de querer hacer mucho y nos abarcamos mucho pero avanzamos poco y esas son las cosas también que creo que tenemos que trabajar nosotros allí insistimos mucho en el tema de la pelota alta o sea nosotros tenemos a nuestras centrales es decir defendiendo en 6 y atacando para ella la relación que le toco pero yo no tenía ningún problema en que esas jugadoras se quedaran en defensa y en atras en defensa no tenía ningún problema que luego te fallamos si igual que te atrallan no tenía ningún problema pero que ella está más habitual a eso sí y lo hacen con toda la naturalidad del mundo ¡pum! defensa y la pibes y solven y me mete pues eso se trabaja si no se trabaja esa jugadora se queda la tienes que esconder defiende donde no te den y a partir de ahí ni te muevas que es lo que hacemos mucho quedate en una esquina y que te vea un poco porque entonces la van a llegar a un dedo eso es como lo tenemos nosotros ¿eh? los instaladores ¿no? tenemos otra cuerda en eso ¿no? no es no es lo suyo pero lo que vamos a esconder sí un poco lo que llevamos allí o sea lo que tenemos allí muy sencillo muy básico muy muy básico muy muy básico porque tampoco queremos y todo esto este año así cuando hemos empezado medio a hacerlo este año hemos empezado medio a hacerlo porque este año no se ha ni miedo a plantear muchas cosas o sea a cuatro a dos y a centro corto ni siquiera es intenso entonces nosotros jugamos por delante le tomamos así uno dos tres por detrás paz o fe la vuelta de finales pero no es aquí en cuatro ya veis tenemos la super y este año hemos metido la cuarta ¿cuánto es un balón? que dejamos interior pues cuando llamamos cuatro no estamos hablando de balón a cuatro estamos hablando de esa pelotita que se queda interior que ya hablaremos ¿qué dos se llamarán central o palón puesta? ¿esto? ¿esto? no, P2 ahí aquí hay un D2 no te veas D2 ahí ¿esa para la central o para la apuesta? para una segunda el valor que normalmente queremos jugar es el pasillo sí para la apuesta para la apuesta y cuesta las chicas no diferencian bien el tiempo ese ¿la colocadura o la central? la central la central la colocadora está bien pero la central lo de desplazado así no 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 o se abre no o así o así o así pero a mí el medio no me hago porque no saben que tiene el dedo entonces se cuesta y el problema bueno es un barón que la audiencia está bien yo creo que para eso tiene que saber que es una pelota a un pie o una pelota normal la B sí pero abierta sabe que tres estaban encima medio y la y la la de ti a la a la a la a la a la y así bueno lo intentamos pero al final no ha puesto vale son son barones este año hemos por lo menos estabilizado esto claro yo este año digo joder que viene pues ya llega la ruta eso no hace una bata por la niña que tiene fija este fomos un peruco en valencia con niña de el año que era el 16 sí que tenían 13 años esa niña nuestras vos sabés que le pregunte yo me lo hice yo me lo hice yo me lo hice yo me lo hice le pregunté te acuerdas la mujer de mi honorario que era de entrar en Avila le pregunté por la faz ¿no? por qué se enseñaba tan tarde aquí y ella me dice eso es muy raro porque nosotros esa pelota la traemos de fábrica y tiene razón porque vos haces la prueba con un chico con un chico, no con una chica, con un chico y tiras la pelota pasada de la baliza y la resuelve a un pie o sea, como que viene de fábrica ¿por qué volvemos otra vez al ritmo? dentro de nuestro sistema de ataque tiene fácil respuesta porque no la incluimos dentro de nuestro sistema de ataque no la contemplamos no es un aperto que tengamos contemplada ¿por qué? porque la pelota no tiene calidad no tiene cosa central que sea capaz de hacer esto con un pie no sé, no confío en eso o sea, no lo tengo tan claro ¿por qué la pelota no la puede jugar? bueno, no, por supuesto pero si la pelota no tiene la pelota tenía que ser un... ¿de esas cuadras que no tiene? tenía que ser un patita para recantar desde cualquier pelota ¿por qué va a cantar? ¿por qué se puede cantar? una pregunta desde mi no era anciana ¿pero no es más difícil la bola 1 que una faz como un segundo tiempo? ¿te pregunto? la faz la puedes jugar casi como un segundo tiempo sí, claro digo, para la colocadora la colocadora es que no lo digo para la colocadora no es más difícil una bola 1 un primer tiempo no ¿no? bueno, para mí era mucho más fácil jugar una corta que jugar para atrás lo que me he volado son co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co vale, vale pero estamos hablando del atacante estamos hablando también de distancia claro yo en Chile cuando la distancia es mayor el primer tiempo y en menores pues van en balón O sea, no juegan muchas veces un primer tiempo. Pero que no deberían jugarlo. Yo creo que no deberían jugarlo. Y en ese primer tiempo que nosotros estamos pensando. Yo he visto muchos equipos que había sido el primer tiempo muy rápido. Esa ni no está preparada ni la colgadura ni la... Ah, por eso. Que yo digo, para mí mismo es difícil la bola 1 esa que no es una pata al segundo tiempo a la espalda para la colocadora. Eso lo prendíamos. ¿No? Y seguramente yo diría, habla con la colocadora que lo haces mejor para atrás y habla con la colocadora que lo haces mejor para adelante. Yo te diría que hay una nueva colocadora que le cuesta más hacer ese atrás. Yo diría que esto para mí es difícil y sin embargo tú no lo ves más fácil. Yo, por ejemplo, ¿por qué dices hablando con el imágenes de su arreglón? Y más sabes, te digo que la monedora es que todos atrás. Entonces la central no puede ir para la grave. Entonces, mucho más en los tres estés. Y más solo al colocador es el que veía. Sí, pero lo contemplamos. Y es que cuando lo contemplas esto, tu desarrollo no puede ir. Por eso, por el pasar del colocador saque el alcohol, el alcohol, el alcohol, el alcohol. El desarrollo de la gestión... El alcohol te pasa por el único para entrar a la pasta. O sea, no pasan para el doble colocador. Yo aquí lo que me planteé fue, primero, voy a preparar la colocadora para esa pelota. Y ahora, voy a preparar la ventana para esa pelota. Y en ese orden, ahí me parece igual. Sí, sí, pero lo que en el sistema educado es, no paso para el doble colocador adelantero. Y es un lugar infantil, con doble colocador saqueo. Y eso impide la fase. Es ese el problema. O sea, es que la metodología pasa por el doble colocador saqueo y no para el doble colocador adelantero, doble colocador saqueo, colocador unido. Pero no es malo eso. No, no es malo. Pero dentro de lo que estamos hablando, de la progresión, llegamos tarde a la fase, como que era la fase. Entonces, llegamos tarde a ese planteamiento por esto, porque nosotros al final decimos, bueno, es mejor que empezar así, vamos a bajar esto, vamos a sentar bien esto, esto, y cuando tengamos esto bien, vamos a empezar a avanzar. Yo digo, nosotros el año pasado, este valor no jugamos. Jugamos, jugamos esto como, como, uff, claro, esto, de aquí volví. Entonces, cuando la colocadora está adelante, de aquí volví. Pero no jugás la fase en el femenino como no jugó el saqueo de uno en el masculino. Casi, más o menos lo mismo, eh. Si, claro, claro, es lo mismo. Te vas a hacer una pata de la mesa, pero claramente. Claramente. Que no te puedes presentar tú por ahí sin ese balón, que has perdido seguro. Entonces, claro, uno dice, no, no, espérate, yo así no puedo seguir. Con esto yo no compito. No puedo competir. En igualdad de condiciones no puedo competir. Yo con este nivel, pues me quedo, me quedo así. Ahí estamos en la realidad de siempre. Ves un infante jugando 6-2, o ves un infante jugando una fase y te horrorizas. Y al final, si llegamos tarde, pues, ¿dónde está el equilibrio? Sí, hay que encontrarlo. El equilibrio hay que encontrarlo, porque al final es el... Yo digo, si estás preparado para hacerlo, pues no, ¿por qué robar? Porque no, nada. ¿Por qué? Hombre, pues normalmente tenemos preparado con todo el equipo para hacerlo. Capaz que está preparado con una jugadora o dos jugadoras. Yo creo que hay límites de lo fija en la programación. Claro, yo creo. Yo soy el señor, no me gusta más que... Primero la programación. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, claro, vamos a meter cosas en función de ellas, porque si no... Claro, pues se habla mucho de, por ejemplo, el infantil es formar con un 6-2, porque formas más colocadoras, pero también limitas a esa que sabes que va a llegar a jugar un 5-1, la estás atrasando su crecimiento en ese sentido. Hay como mucho debate en, bueno, cóleta siempre atrás, vale, pero volcar de grande también es muy importante. Si estamos llegando tarde, sí, porque estamos llegando tarde. O sea, porque estamos al punto está mal, porque estamos llegando tarde. Vamos a ver qué hacer para no llegar tarde. En el nivel de calidad, yo no sé, qué hace lo que viene tarde. Y seguramente... ¿Quién es esa pelota de Tacacán? Claro, la última tiene son los importantes. ¿Esas pelota? ¿Quién es el otro? Sí, sí. No sé, no sé. No sé, no sé si las decisiones se han hecho de no ser. No sé, no sé, no sé. No sé si las decisiones se han hecho de no ser. No sé, pero no sé si las decisiones se han hecho de no ser. No sé, no sé, no sé, no sé si la iniciativa. Por eso digo... No sé si la iniciativa. Yo creo que la limitación de la colocadora Porque vamos a jugar con tres frentes Haciendo fasto en una fuerza Yo creo que se lo voy a hacer un millón de veces Lo que pasa es que estábamos atrás Y dentro de todo, ahora se ha avanzado Hace cinco años atrás, si te acuerdas Solo de que se me ha ido, se me ha ido Y ahora ya se vea más gente privada Y ya no queda fluido Bueno, entonces la pipe tenía que estar Me diera en dos pipes Ahora, para que identifiquen una Pela, Marimela Una, ¿eh? Como palabra de dos Ya es jodido O sea, es muy jodido Este año mi pelea está en la PAI Este año mi pelea ya no está en el juego Está en jugar la PAI ¿Cómo jugamos la PAI? ¿A qué velocidad se enfoca la PAI? ¿Y qué pasillo jugamos? Esa es mi pelea externa Va a terminar el año y no lo vemos Pero bueno, yo a las niñas las salgo Y las digo ya, ya os vais He recorrido Ahora pedís que a los clubes Los clubes os van a pedir esto Y vos sabéis que están preparando Y vamos ahí, ya salgo ahí atrás Ya, el conocimiento lo tienen El conocimiento ya lo tienen No se nos podrán que salgan ahí Y digan, no sé de qué me están hablando Ya sé de qué me están hablando Pero ya, ahora Pero yo ya creo que nosotros aquí ya Con eso la jugamos, ¿no? Pero no, no, no tiene Pero tiene ese rendimiento Que podíamos tener Encontramos otra forma Alguna que es la pauta que ha más citado Pero no tiene ese rendimiento No, no, no No encontramos el tiempo Es un problema de tiempo De ajuste con el tiempo Lo encuentro Yo no entiendo la pauta que es un marrón alto Entonces el perdón La pauta que se va a ser hablando en medio Y eso es así La categoría así Al principio Cuando se empieza a abrir la red Y que tenemos que tener Un balón en el centro Y el balón en el centro No está mal Como ese balón Pero conforme todo lo estoy opcionando El balón en medio Eso es quizás lo en medio O sea, que eso es decir Esto es lo más fácil Que yo puedo hacer ahora mismo O sea, yo no quiero hacer lo difícil Que lo tengo fácil Lo fácil es que Tocarlo en el otro Y el balón en el medio Y si no hay una pauta Entonces, no se puede No, vale Antes de hablar de la pauta Una pregunta Claro que tiene que salga En el primer tiempo la pauta Vale Entonces, usted me prefiere Que el colorador en este caso Mire en el primer tiempo Y salga por un lado O que se encarga a cuatro Y que salga a cosi de hecho Yo que se encarga a cuatro Por lo que me he dicho En el primer tiempo acá Y la pauta tipo Es que prefiero Me encarga a cuatro Y salir recto para la pauta Me encarga al primer tiempo Y salir por un lado Para la pauta Así Estoy encarando el primer tiempo Si no a cuatro Eso no puede ser Que el colorador ya no vea Que me está encarga a la pauta Y está encarga al primer tiempo Y el colorador No Entonces, yo prefiero A mí Yo a Pero yo no prefiero Porque es el primer tiempo Que me quita el bloqueo Vale Por eso da una señal Al bloqueo Al bloqueo adversario Bueno, es que se encarga al primer tiempo Y no al pato Por eso digo Pero que al final Entonces esas cosas Son las que tienes que trabajar Por eso digo Entonces esta cosa Que os he hablado esta mañana también Y es eso Que al final Al colocador Tienes que formar para eso Para que se hable Para eso El colocador Tiene que identificar Todas estas situaciones Y tú al colocador Lo haces Que tenga una fácil lectura Ese colocador Al final Por eso Tuve una discusión Con Paul Y en esto Que prefiero Que se cae siempre A cuatro El colorador Siempre También para la parte Si quiere desmarcar Con el primer tiempo Pero que Tenga siempre La misma posición Yo Lo que trabajamos En Soria Lo que trabajamos En Soria Y lo he dicho esta mañana No lo digo Yo a mi jugadora La Soria es para cuatro O sea Quiero que se avienten A cuatro Que tengan su preferencia Así A partir de ahí Vamos a hacer luego Cosas A mi no me gusta Que así vaya a colocar Para ahí Yo gire O haga algo No, no, no Ereved Que se vaya para acá Para el primer tiempo Exactamente Que yo me encarre Al primer tiempo O sea Yo tengo mi sentada ahí Yo quiero que dame El primer tiempo Y salir por acá Por eso ya Por ir No Por ir Me decía Si hay entre cuatro Si hay entre cuatro Si hay entre cuatro Claro Porque yo creo que al final No hay que marearlas Por eso digo Vamos a empezar Porque tampoco Y yo voy a decir Tú Orientas de acuerdo Y aparte de ahí Vamos a ir desarrollando Los demás Vamos a ir Dándote esos recursos Que tú me vas a necesitar Después Para que no seas una Colocadora De fácil lectura Porque esto es una Colocadora de fácil lectura No Porque lo que no Es una discusión La Es una discusión Es una discusión Sobre todo Todo lo que quieras discutir En el boy Se puede discutir Yo lo he mudado Porque al final Se puede discutir Todo Y esto sí Aquí cuando hablamos ya De sistema de ataque Pues esto sí Que es bacano Aquí hay gente Situación de juego Y repeticiones 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 En esto Yo por lo menos Soy parte de eso Y esto ya viene De mucho tiempo El error Siempre se corre Y se repite Se corrige Y se repite Se corrige Y se repite No solo se corrige Se corrige Y se repite Y si para Y si hay que repetirlo Diez veces Para entenderlo Se hay que comenzar Diez veces Para que al final Quede claro Por qué se ha cometido Ese error Y que al final Cuando tenga también Sepa cómo resolver Ese error Que ha cometido ¿Vale? Entonces luego Se repite O sea Se corrige Y se abre ¿Vale? ¿Vale? Que tengamos en cuenta Que esto es un poco Ya el resumen de todo ¿Vale? Que tenemos que estar Para mí Importante la técnica Los fundamentos Y no dejando llevar Solo por el cuerpo Y con eso Estamos perdidos Que el juego se entiende Como la aplicación Y la definición De la técnica ¿Vale? Un poco reforzar Todo eso Y que la técnica Es una herramienta Que ayuda a acordar A que se hable problema Como veréis Todo es técnica Y a partir de ahí Egruce Y muchas veces Nosotros Queremos mezclar Y un cuadro Hasta que no esté preparado Pues la va a poder avanzar Pero claro Por ejemplo Hay gente que tenemos Dos días De entrenamiento A la seguridad Entonces Te falta el tiempo Sí Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Porque eso también A mí me ha pasado Yo también he entrenado En equipos Donde teníamos Morelia Y donde la jugadora Me decía Yo necesito Trabajo mucho más A mí me hace falta O sea Trabajo técnico Que ella no No te dice nada más Dicto Es un trabajo técnico Acabar la semana Que todo es Hay que no trabajar Esto y esto Y no puedo Es que no tenemos tiempo Porque no tenemos tiempo O sea Como me pasa El tema técnico Cuando nos vayamos a iniciar Nos tenemos que ir Vamos a ir Con la inmediate Y ya está Hay que sacar el tiempo Porque esa jugadora Que está levantando eso Necesita Para saber Claro Si tú a eso No le haces caso Si tú a eso Dices No, no Me voy a hacer otro tiempo Pues el problema Lo vas a tener tú Yo estoy aprovechando eso Yo No caliento ya O sea Mi jugador no caliento Mi jugador en el partido Simplemente Por ganar Porque no esté el otro equipo Calentando Y la mía Haciendo Un play Digo bueno Por deferencia Lo voy a hacer así O sea Vamos a hacer una parte De 10 12 minutitos De Pum, pu, pu, pu El jugador Desde que llegan A Ramellón Desde que llegan Están tocando a Ramellón Lo que sea Cada uno tiene su trabajo Por supuesto Trabajo específico Pero hay otras que dicen No, no Yo, no Yo, tú Ah, sí, sí Hace aquí de fiesta Bu, bu, bu Puñetazo Se tira Corre Que ha calentado Desde la residencia Hasta el proyecto Que va caminando Son 10 minutos Porque son los 10 minutos Que están en el centro Eso la provisas En un trabajo técnico Trabajo de control ¿Vale? El calentamiento Es que dicen Es que yo sí Pero yo tengo 30 años Yo no siento calentar Pues te viene el 10 minutos Y cuando entremos aquí Tengo calentas Lo que siento es mi trabajo Es que yo sí Yo tengo 30 años Yo sí no caliento Lo puedo jugar Sí, pero ahí también Tendrá el tema El tema de trabajo Yo trabajo y llevo justa ¿Tiene una sola pilota? ¿Cuándo sé yo? ¿Tiene una sola pilota? ¿No? ¿Tiene una sola pilota de la frente? ¿No? Claro, pero es que Y claro ¿Y qué es eso? Yo le digo eso Lo podemos hacer así Tú solo son trabas, trabas, trabas Por sí que te explica Otra cosa Está claro que esto no es Tú no quieres avanzar Tú quieres que yo sea un facilite Todo Que te haga jugadora de bolígol Sin entrenar No puedo No puedo Yo no tengo al juego ¿Cómo hace el báquet? ¿No sabes que yo me pongo A mirar el báquet? Entran a tirar al árbol No hacen todo el báquet De la metálogo Y santo bicho No sé Depende del equipo Depende del equipo Vale, vale Y práctico que todos ¿Cómo se tiene que ser una lixo? Una marca Dice que están vigiladas Sí, pues la verdad Que el equipo ya No es decir Coja la pelota Hace una edición Y luego sí que Hace una edición De carrera Y luego Vamos a contar Yo le veo con el vídeo ¿Tiene lo que yo he visto? ¿Quieres este edificado? ¿Pasa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pasa? 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 ¿Qué es lo que yo he visto? ¿Pasa? Bueno, yo creo que veis como porra Este tipo Con estas niñas Yo las tengo la de aquí En octubre del año pasado En octubre Estamos en En octubre O sea, nada de lo que veis aquí Que digo, joder, tampoco van más bien Yo no digo que van muy mal O sea, a partir de ahí podemos mejorar Porque todo es malo Pero bueno, hay cosas que digo Bueno, pues tampoco, o sea, hemos avanzado Por respecto a lo que vemos aquí Esa situación de bloqueo Que veías a dos tan después de la acción Eso no se hacía Eso no existía Esta es una R6, ¿no? R6 Sí, está todo mezcado, no es un tema de la acción Vale, pero no cambian No cambian las posiciones Hicieron una R1 Que va a atacar por aquí Hicieron una R6 Vamos, vamos, dicho Que va a atacar por ahí Ahora tiene la parada izquierda Las dos ¿Y? Me difiero a la receptora Digo una pie Las dos tienen la parada izquierda La rígula y la atrás Venga, abajo Atención No, no, no Es la recepción Antes que salgan Ahora ¿Ves? La 3 y la liberó Están con la izquierda atrás Entonces tiran a la izquierda Con competencia Y la R1 Que tenía la atacante por aquí Tenía la misma competencia Aquí Cuando hicieron la primera acción Con la atacante por acá Nos estábamos por allá Están tirando para acá ¿Esto está para la restricción? ¿Tú 3? Sí Vale Pero no le cambió la atacante La R1 La R2 Era así igualmente Decía que estaba al revés Con el derecho Acá El que salió esta jugadora Por ejemplo No, los dos Está aquí Los dos Se volvió, se volvió A la primera acción Estaba sacando el D1 Vale, pero eso no Es un sacroflot Ves que es animal La atacante es la número 3 Entonces la restricción Tendría que tirar para acá Derecho atrás y para acá El sacroflot No es un sacroflot No, ahí el perfil Lo tiene cambiado entonces No, no, la atacante es la 3 Esta es una R1 Ahora la provocadora Entra aquí Vale Entonces aquí está equivocada La salida de la restricción No va la atacante Va para acá Entonces esto sí Que se empieza a sacar La atacante aquí Pero entonces ya lo que se hace La atacante aquí Entonces si quieras atacar La atacante aquí Sí ¿Sabes? Tendría que empezar así O la libre O que no No, no, no No, no, no ¿Sabes? La libre La libre La libre La libre La libre Esa es de dedos De dedos De dedos De hecho La primera Yo creo que la foca es de dedos Está bien Si está equivocada Tendría que empezar Muchachos Tengo que ir allá Tengo que estar así Para ir allá Puedo estar así Para ir allá ¿No? ¿Cuál? Si no va Ya volvemos ¿Tú te pierdo? ¿También me estás sacando de allí? Tú me estás sacando Ponte allí Ponte allí Ponte allí Ponte allí Venga Tú me estás sacando ¿Tú qué crees? Yo estoy así Para ir allá Sí, claro ¿Y la vuelta de la guerra? ¿No? ¿Y la vuelta de la guerra? ¿Y la recensión para allá? ¿Y la recensión para allá? ¿Y la recensión para acá? ¿Y la recensión para acá? ¿Y la recensión para allá? Esta la tengo Esta es la primera que yo cubro Yo estoy cubriendo esta Yo estoy cubriendo esa Lo que yo le voy a decir a este atacante es Vente para acá Y cubre esa Así la recensión no llega Ahí tendría el problema Bueno, ahí no tengo que dedo Puedes hacer una estadística ¿Cuánto punto directo le hacen a esto? Pues mira, seguramente estaría Igualmente yo no veo Cuando yo llego estaría Se limitaba a recibir lo que le tenía Sí, no, no, claro Pero para mí Ahí tendría un problema Porque es complicado El problema no tiene un libro El problema no tiene España Que no tiene un libro Bueno, eso es un discurso Pero eso En principio ¿Por qué no tenemos libro? Porque en principio Ya se pone mal No, pero si no No, 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 no 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 Depende de dónde sale Exacto Depende de dónde sale Busco que me quede en medio O afuera 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 Pero cambiando Abriendo el gesto Es decir, llevando el pie Exactamente De ese lado hacia atrás Exactamente O vale Está bien ¿Qué afuera? ¿Cuál es la fundamentación? Porque creo que hay más estabilidad O sea, hay más En la plataforma se mantiene mejor Que tener al en medio Que tener al en medio Que tener al en medio Sí Inciden más los hombros La orientación hace El tiempo Para leer ¿Qué afuera? Gracias.